¿Qué es la política? La gente dice, no, pero en España tenemos libertades, tenemos facultades concedidas. Un ciudadano podía salir a la calle hasta que el gobierno le dijo, no puedes y te pongo a la policía en la puerta. ¿Te podías defender de eso? No te podías defender. Hemos empujado la fábrica energética del mundo, que es Rusia, en brazos de China, que es nuestro principal competidor y adversario. Porque Rusia es parte de Europa, quien lo pueda negar es que no sabe la historia de Europa y del mundo. Se puede engañar a poca gente todo el tiempo. Pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Eclécticos Worldwide Hola familia de Eclécticos, bienvenidos a un nuevo episodio. El episodio de hoy nos va a dejar indiferente porque vamos a tocar temas de máxima actualidad nacional e internacional. Porque todo está unido. Tenemos a un grande de un abogado jurista, presidente de la Junta Democrática y una persona con unos conocimientos de geopolítica que no dejará indiferente a nadie. Porque, entre otras de las muchas cosas que ha estado, estuvo presente en la zona del Donbass, en la zona en pleno conflicto y nos podrá hablar mejor que nadie porque estuvo in situ de todo. Bienvenido Rubén. Un placer, un auténtico placer tenerte por aquí. Bienvenido Rubén. El placer es mío. Y me gustaría que empezaras un poquito por tus orígenes, por esa inquietud, esa duda, cuestionarse el sistema, el modelo de Trevijano, cómo ha influido Trevijano. ¿Y por qué? Abogado, jurista, especializado en temas de política y geopolítica. Rubén. Pues mira, como decía el propio García Trevijano, la política es una síntesis de la vida. La política es lo que un organismo genérico puede o no puede hacer. Es todo. Y en la vida, incluso en la biología, hasta casi prácticamente en la botánica, un organismo puede hacer hasta que se encuentra otra fuerza que le limita o le impide poder desarrollarse en cualquier ámbito. Y en la sociedad, en el mundo en el que yo vivía cuando era joven, pues me encontraba muchas limitaciones y muchas cosas que yo no entendía por qué pasaban. Y siempre he tenido un sentimiento muy de preguntarme por qué no podía hacer ciertas cosas o por qué a mí me decían que no podía hacerlas y otras personas sí que las podían hacer, como los adultos. No tengo recuerdos incluso, etc. Y entonces siempre me ha interesado ese campo porque algo que siempre desde muy niño he tenido pulsante dentro de mí ha sido el sentimiento de libertad. Es decir, el poder encontrarme yo a mí mismo los límites y encontrarme siempre en una tesitura en la que sintiera que era capaz de, obviamente sin dañar a nadie, ejercer lo que yo quería. Y una cosa ha llevado a la otra hasta que finalmente cuando uno se hace las preguntas clave y empieza a llegar a ciertas respuestas se da cuenta de que la sociedad en la que vive es la que está condicionada por los elementos institucionales y políticos que le limitan, que le coartan, que le dirigen, que circunscriben toda la actividad social en la cual nos encontramos. Y entonces pues empecé a leer, empecé a estudiar, empecé a informarme. El mejor, por suerte, maestro del que podía disponer y puede disponer, porque sus vídeos siguen estando publicados en España, es el jurista Antonio García Trevijano Forte. Yo en su momento me desplacé a Madrid exclusivamente para aprender de él y fue un grandísimo maestro. Ya no solamente por su conocimiento vasto en derecho, que es al final la matriz, la raíz también de todo lo político, radica en el derecho, en las reglas, sino también en una dilatada, amplia, preponderante experiencia de ser una persona olvidada, una persona defenestrada, apartada voluntariamente, pero una pieza clave de la historia de España reciente que explica muchos puntos negros que hoy en día nos atenazan y nos hacen vivir en un vórtice de oscuridad, de confusión, de por qué pasar ciertas cosas. Así que por lo menos he intentado encontrarme el alivio a mí mismo de saber por qué pasan ciertas cosas en España. ¿Crees que vivimos en una falsa democracia? Yo creo que el término falsa democracia no existe. Es una cosa que intento explicar, como también hacía García Trevijano y otros también. La democracia es un régimen político. O hay o no hay democracia. Es decir, no existen falsas democracias. Si existe una falsa democracia, entonces hay otra cosa. Es como si tú llevas una bicicleta y tú me dices ¿Llevo un falso coche? No, tú llevas una bicicleta. Entonces, ¿qué pasa? Que el término democracia está tan defenestrado, se ha empleado tanto en todos los régimenes para intentar legitimarlos. De hecho, todos los regímenes del mundo se llaman asimismo democracias. Cuba, la China de Mao, la Corea del Norte, incluso Franco, era una democracia orgánica. Todos se llaman asimismo democracia. Entonces la gente se confunde. No sabe que, desde Aristóteles, en ciencia, los elementos se definen por sus actividades. Es decir, tal y como uno se comporta, uno es y se define. Cuando uno entra a examinar qué es, cómo se comporta este régimen, no puede nunca establecer que sea un régimen democrático. Lo que pasa es que cuando uno llega a esa conclusión, dice, vale, tengo dos vías entonces. Intentar combatir lo que hay y cambiarlo. Pero si soy partícipe del régimen democrático, con sus garantías, con sus elementos característicos que no están en España. Y entonces eso te lleva a enfrentarte a todo el panorama político. Porque todo el panorama político vive de esa ficción. Es decir, de decir que vivimos en una democracia sin ser una democracia. Y eso es muy jodido. Eso es muy jodido porque te pone en una situación en la que generas mucha incomprensión. Siempre, para los de derechas, es de izquierda, los de izquierda es de derechas. La gente no entiende muchas veces los conceptos de los que estás hablando. Genera, sin embargo, molestia en el espectador que ya tenía aceptado una serie de cosas y que tú le estás diciendo. Y además tú que vienes así tan joven y flequillo y no sé qué, ¿qué le estás contando? Les provocas una disonancia cognitiva, ¿no? Exacto. Pero no es porque tú de repente hayas sido tocado por la gracia de Dios y tengas un conocimiento de la verdad. Porque nadie hemos sabido sabiendo. Yo también, cuando era joven, pensaba que vivía en un régimen democrático porque me permitían hablar y decir lo que yo quería. Que es lo que me decía mi abuelo. Mante, vais franco. Cuando franco no podíamos hablar y ahora pueden hablar. Y viven en democracia. Lo digo en valenciano porque él hablaba en valenciano y me viene a la cabeza, ¿no? Entonces, la otra vía es la que hace la gran mayoría de la gente. Es decir, bueno, aceptamos que vivimos en un régimen democrático, pero no es perfecto. Que es lo que se dice siempre, ¿no? Tiene sus defectos, es mejorable. Y entonces ahí es donde tú ya tienes un nicho donde posicionarte. No, no. La democracia está, pero no funciona bien por culpa de estos. O no funciona bien por culpa de los otros. Y en esa pelea fraticida y absurda es donde están los españoles dando vueltas como en una rotonda durante 45 años. Yo creo que es mucho más honesto, aunque es más complejo y más difícil, pues salirte de ese vórtice que no ha conducido a nada durante 45 años más que a corrupción, a caínismo, a fractura social, a robo, a estar cada vez peor en todos los rankings posibles, tanto desde el punto de vista de derechos sociales como desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del PIB, en todos los aspectos. Y empezar a intentar concienciar a más personas de que hay que salirse de ahí y actuar de manera unitaria y de manera responsable y consciente por otra vía, que no sea la que hasta ahora hemos seguido. Lo decía Bukele hace poco, lo veía en una entrevista suya, ¿no? Cuando le criticaban por su juventud. Decía, bueno, sí, yo soy joven y inexperto, pero en política. Pero qué bien, ¿no? Porque si yo fuera experto en lo que ya hemos tenido y lo que hemos tenido ha sido el resultado que todos hemos visto, pues entonces ¿qué cambio queremos provocar? Habrá que ver exactamente cuáles han sido los problemas que hemos tenido e intentar buscar una vía disruptiva que sea diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Solo un idiota puede empecinarse en hacer lo mismo y intentar o creer que va a obtener un resultado diferente. Además, por definición, demos, cratia, poder del pueblo, hay de todo menos que el poder esté en el pueblo, porque si el poder estuviera en el pueblo se nos consultaría, se nos consultaría. Ahora ahí tenemos 20.000 sistemas electrónicos, 20.000 vías para hacerlo y si hubiera una democracia real, yo, mi visión es que es una dictadura de partidos, luego me lo comentas o si te parece razonable o no, mi exposición, pero en esta supuesta democracia donde no se nos consulta nada de todos los temas trascendentales para nosotros, no puede haber de ninguna manera ese poder del pueblo, esa democracia. La única consulta que se nos hizo fue con lo de la OTAN y fue una manipulación absoluta. A ver, es que la definición clásica de democracia, que es la dimensión etimológica, por demócratos, poder del pueblo, es muy genérica, muy amplia y desde Pericles, que es donde directamente ya los ciudadanos acudían a una colina y decidían ellos, aunque de 100.000 acudían 10.000 porque los viejos se cansaban y no iban, ha evolucionado mucho en el tiempo. Hoy en día, el término democracia, desgraciadamente, como no se ajusta a... Esa es la diferencia entre un abogado y un jurista. El abogado es aquel que conoce la ley, que es lo que pone en negro sobre blanco, que es lo que está escrito en un papel, pero eso no tiene valor porque puede cambiar cada día de acuerdo con las circunstancias. El que procura o intenta ser jurista, o sea, el que se empeña o se esfuerza en tener una formación jurídica, lo que busca son los fundamentos del derecho. Los fundamentos del derecho van más allá, porque el papel se positiviza después de que ha habido un fundamento que lo ha hecho nacer. Entonces, ¿los fundamentos de la democracia cuáles son? Es que el pueblo tenga kratos. ¿Pero en qué se traduce eso? Básicamente se traduce en que pueda defenderse del poder, es decir, que el poder no pueda actuar unilateralmente contra el pueblo de manera arbitraria y que el ejercicio de la política se haga dentro, obviamente, de unos límites y de una organización, de acuerdo con lo que la ciudadanía desea. ¿Cómo no existe el vacío de poder y solo pueden existir mayorías o minorías? Pues, obviamente, en todas las sociedades entendemos que estamos dispuestos a aceptar aquello que la mayoría, de acuerdo con sus intereses, que eso es lo importante, decida. Y a eso nos ha llevado los sistemas representativos y los sistemas a los que hemos llegado hoy en día en algunos sitios, en España, ¿no? Y es lo que algunos procuramos para España. ¿Cuál es la esencia, la filosofía? Primero, tu definición de libertad, aunque nos has hecho un esbozo ahora con lo que has dicho. Y después, ¿qué es lo que pretende la Junta Democrática? ¿Qué es lo que tiene la Junta Democrática? ¿Qué ofrece la Junta Democrática que no ofrecen los demás, las demás alternativas? La libertad es la facultad que una persona tiene para actuar de acuerdo con su voluntad y con sus intereses. Es decir, yo deseo algo, ¿qué facultad, qué medios tengo yo habilitados para poder llegar a ese algo? Si uno encuentra unas barreras o unos impedimentos, obviamente encuentra unos límites a su libertad. Y eso, obviamente, es natural y es normal. Imaginemos que todo el mundo pudiera hacer lo que le diera la gana. Sería un libertinaje. De manera extensiva y de manera total. Ahí está el kit de la cuestión. Es decir, ¿quién establece esos límites y cómo se establecen esos límites? El problema que tenemos hoy en día en España es que cuando uno quiere, por ejemplo, defenderse del poder, o quiere que el poder actúe de acuerdo con los intereses, ya no suyos, sino de un grupo poblacional, no encuentra ningún límite. Perdón, no encuentra ninguna facultad. Solo se encuentra límites. No existe ningún camino habilitado para que los ciudadanos, por ejemplo, puedan declarar inconstitucional una ley. O puedan, cuando ven que se está vulnerando sus derechos, defenderse de esa actuación unilateral y arbitraria del Estado. Ni siquiera con una serie de firmas, con una cantidad de firmas, se puede conseguir... No, bueno, donde se ha hecho un mayor recogida de firmas, pues ahí están pudriéndose en el Congreso siete millones de firmas cuando el señor Rajoy las utilizó para hacer campaña electoral. Es decir, eso no sirve de nada más, aun cuando la ley establece, la Constitución establece que las iniciativas legislativas, la recogida de firmas, ni siquiera afectarán a leyes orgánicas, que son los elementos sustanciales de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, esa es la definición de libertad, bajo mi punto de vista, que condiciona la libertad más primaria de los seres humanos en sociedad, que es la libertad política. Si hemos dicho que la política es lo que uno puede y no puede hacer, entonces la libertad política es la capacidad, la facultad de lo que tú puedes hacer en clave de poder. Es decir, de que el organismo encargado de dirigir a la sociedad se atienda, se circunscriba o esté limitado por el conjunto de la ciudadanía. Ninguno de esos puntos existe en España. Y creo que llevo ya más de tres años, y antes que yo, muchas más personas, estableciendo estos puntos que no han podido ser rebatidos porque son verdades por sí mismas, son objetivas. Y el problema es que aceptarlas y asumirlas te obliga a luchar contra ellas. Y eso es muy jodido hoy en día en España. ¿Hasta qué punto...? Perdona, ahí vas a preguntar tú. No, no, no. Sigue, sigue. ¿Hasta qué punto, Rubén, aunque me disperso un poquito de lo que estábamos tocando, hasta qué punto somos lacayos de Estados Unidos y, en concreto, del Partido Demócrata? Porque incluso el propio presidente que tenemos trabaja precisamente para una fundación muy conocida. Aquí hay una dicotomía que hemos asumido en los países europeos, muy propiciada por nuestro propio sistema político, que es el de lanzar a la gente unas consignas de derechas o izquierdas para que la gente se pegue. Yo creo, perdóname, Rubén, que te haga un breve inciso. Derechas, mano derecha, derechas, mano izquierda e izquierdas, pero en el fondo solo hay un solo cerebro. ¿Quién está detrás de todo esto? Sí, bueno, en ese caso todos los partidos en España son socialdemócratas. Es decir, cuando tú ves realmente cómo actúan, como hemos dicho antes, los elementos en ciencia se definen por sus actividades, cómo legislan, cómo actúan. Hay una serie de aspectos que utilizan para que la ciudadanía se pegue, la ley integral de violencia de género, el tema de la religión, aspectos que tocan un poco los elementos identitarios y las inquietudes de cada ciudadano, pero en el aspecto material y sustancial de la legislación, que es la capacidad de desarrollarse en aspectos de derechos, de libertades, y sobre todo desde el punto de vista material económico, la legislación ha sido la misma, siempre desde el 75 hasta hoy. Pero respondiendo a tu pregunta actual, la dicotomía en la que se nos ha metido respecto a Estados Unidos es, bajo mi punto de vista, muy artificial. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que Estados Unidos construye toda su arquitectura institucional a través de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos vence al nacionalsocialismo en Europa continental, en una parte de Europa continental. Y entonces se encuentra con un país devastado que tiene que reconstruir a través del plan Marshall, pero no tiene... ¿Qué hace? ¿Funda Francia, funda Alemania, funda Italia como estados de la Unión? No, necesita que esos países queden liberados bajo una dirección y administración diferente a la de su propio gobierno, pero que obviamente no vayan en contra del esfuerzo de guerra que ha hecho Estados Unidos. Y entonces encuentran a quienes, a quien había abarrido el nacionalsocialismo y el fascismo en Europa. A Denauer, de Gasperi, todos estos políticos débiles que a través de sistemas como el que tenemos ahora en Europa continental, que es el régimen proporcional, habían sido barridos por el nacionalismo, los vuelven a poner. Sin militancia, sin partido, sin apoyo popular, los ponen y utilizan un mecanismo que se inventó en el siglo XIX, lo inventó un telegrafista, que es el desarrollador del sello postal, Thomas Wright Hill, y también lo desarrolló Roland Hill, que es la integración de las masas en el Estado a través de los sistemas y regímenes proporcionales. Es decir, para que me pueda hacer entender a todo el mundo. Cogen a esas personas y esas personas ya no necesitan partido que tengan afiliados y les den fuerza en la sociedad civil para que luego en la política haya una traducción de lo que la ciudadanía quiere. Lo que hacen es directamente meterlos dentro del Estado. Los convierten en partidos estatales, como habían sido el nacionalsocialismo, el fascio de Mussolini, etc. Están pagados por el Estado. Simplemente necesitan una cosa, cada cuatro años que la gente les vote, en proporción, el 30, el 40, pero no les hace falta ni siquiera militancia, casi. Con esa triquiñuela, esto lo cuenta muy bien el primer secretario general de la OTAN, Henry Paul Spack, en combate sin acabar. Y ahí establece cómo Estados Unidos establece ese mecanismo para hacer, dentro de un bloque bipolar del mundo, unos países subordinados y súbditos a las potencias extranjeras, en este caso Estados Unidos, que han ganado la guerra y que tienen millones de muertos a sus espaldas para liberar Europa, liberar en favor de sus intereses. Hasta el año 50, la región del Rubri del Sarre seguía siendo explotada por empresas norteamericanas. El siglo XX se construyó en Europa y la hegemonía política de Estados Unidos con el monopolio energético y material, el carbón y el acero. La famosa comunidad del carbón y el acero, germen de la Unión Europea, es de donde viene el dominio de Estados Unidos, en el de los territorios liberados. Y eso se ha mantenido hasta hoy. Es que Macron es un Adenauer y un Degasperi. Es que los políticos que hemos tenido Sánchez no son líderes, son jefes. Mandan hasta donde les dejan mandar, pero no son personas con carácter que estén construyendo una identidad y un destino europeo al margen de potencias extranjeras. Y eso hay que pelearlo. Europa tiene que revolverse contra ese dominio que durante un tiempo ha cumplido una función importante, con la guerra fría ha establecido dos bloques con dos ideas que han establecido un punto importante de la sociedad. Pero eso ya no se atiende a la realidad de hoy en día. Hoy en día hay otros agentes que están queriendo tener plato en la mesa. Hay una evolución e innovación tecnológica que ya no se adecua a los principios del siglo XX, donde quien tiene más flotas y quien tiene más armamento es quien gana. Eso es lo que está intentando romper Trump en Estados Unidos. A mí no me vale vencer a mi adversario con sanciones que al final están perjudicando mi propia economía. Se gana siendo más competitivo, teniendo mayor capacidad para poner tu producto en el mercado, siendo más competitivo con ellos, haciéndolo mejor, que es lo que están haciendo los chinos. Dominando los recursos energéticos, ofreciendo algo a cambio como la ruta de la seda. Lo que no se dan cuenta estos idiotas, que lo ha dicho hasta... Bueno, no sé si Kissinger sería prorruso, igual también le pagaba Putin, no lo sé. Pero lo dijo incluso Kissinger. ¿Qué hemos hecho? Hemos empujado la fábrica energética del mundo, que es Rusia, en brazos de China, que es nuestro principal competidor y adversario. El otro día Putin hizo un discurso en el que decía, bueno, a partir de ahora nos han obligado a esto, rompemos relaciones con el resto de Europa, porque Rusia es parte de Europa, quien lo pueda negar es que no sabe la historia de Europa y del mundo. Uruguay, precisamente. Uruguay, parte de Asia, parte de Europa. Y la OSPolitik, y nos han empujado de los brazos de China. ¿Qué vamos a hacer? Construir toda una serie de infraestructuras hacia China. Vamos a centrarnos hacia el otro lado de nuestro país, a establecer oleoductos, corredores... Claro, la gente se pregunta, ¿de dónde va a salir toda esa construcción? Pues de China. Es que China no ha construido en África carreteras, autopistas... En Somalia ha hecho un puerto, que es la envidia de todo el cuerno de África. Que lo que va a hacer China es a, como hacía el Imperio Romano. Si el Imperio Romano, ¿cómo se dice? Con calzadas, con acueductos, con infraestructuras... Pues es lo que va a hacer China. ¿A cambio de qué? De todo el potencial energético de Rusia. Entonces, el error que está cometiendo el empecinamiento de la administración Biden es de tal calibre que, desde luego, en ese siglo XXI, o despertamos, como decía, esa conciencia europea, esa liberación, ese desmantelar, una concepción vetusta y anacrónica de que el mundo está en dos bloques ideológicos que quieren forzar artificialmente cuando ya no se sostiene de ninguna manera, o quien realmente va a verse perjudicado en toda esa situación, es Europa. Nosotros. ¿Y no crees que es intencionado que los Estados Unidos han creado todo este conflicto precisamente para hundir Europa? Porque, pues, tú lo sabes que este conflicto, esta intervención militar, es un conflicto que empezó, tú lo sabes mejor, evidentemente, que yo, porque has estado ahí en el 2014, con el golpe de Estado del Maidán, con ese apoyo de la inteligencia americana de los Estados Unidos, incumpliendo los tratados de Minsk porque, como dijo precisamente Harry Kissinger, que es el adalid de los globalistas, pero tuvo ese momento de lucidez, dice, no, la zona de Ucrania hay que mantenerla neutra porque es como meter el puño en la boca del lobo o en la boca del león. Entonces, cuando se han incumplido esto, cuando no han pretendido que esa zona de Ucrania permaneciera neutral, ¿por qué los ponen a unos como los buenos y otros los malos cuando el origen es desde el 2014? Y tú, que has estado ahí, nos puedes contar un poquito. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, yo no creo que la voluntad de Estados Unidos sea fastidiar a Europa. Pero a nivel energético, tú lo sabes, si lo primero que ha hecho es el Nord Stream bombardear, sabotear el Nord Stream, que hasta ellos ya lo reconocen, eso es una prueba indudable de que lo que quieren es que ese suministro de gas, de energía hacia Alemania y hacia Europa, destrozarlo para que haya una dependencia del gas licuado americano, etcétera, pero desarrollalo. No, ellos lo que quieren, o sea, es, bueno, vamos a ver, es que la idiosincresa de Estados Unidos, como decía, no es como la europea, es decir, hay un tejido armamentístico, un tejido energético, un establecimiento que ha hecho que una clase política haya llegado a ciertos estándares porque se han aupado en ellos, fundamentalmente, como digo, desde la Segunda Guerra Mundial, es que tenemos que tener en cuenta que antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era una fábrica, era la actual China, no había ningún país que produjera tantos automóviles como Estados Unidos. A través de la economía de guerra, de los cuatro mandatos de Roosevelt, todo eso se reconvierte, y entonces Estados Unidos es un motor armamentístico y un motor militar, y desde entonces su hegemonía política se ha basado en eso, en el control militar y en el control de las empresas armamentísticas y energéticas. Por eso los crisis del petróleo han sido el talón de Aquiles de Estados Unidos, que ha salido siempre adelante de ello, pues emitiendo deuda y devaluando su propia moneda, porque la moneda cambiaría número uno en el mundo. Entonces, llega un momento en el que sostienen que la manera, o sea, no es que sostengan, es que no se ven en otra tesitura para mantener todo ese tinglado. Los políticos que al final han llegado a su posición gracias a esa estructura de poder, requieren de estirar como un chicle una dicotomía que ha centrado el siglo XX, que les ha servido a ellos para controlar, para mantener su hegemonía. Por eso tienen bases y generan conflictos de falsa bandera por todos los sitios del mundo, es un negocio la guerra. Y para llegar al año 2000, como los reyes del mambo, bueno, entre los años 90 y los años 2000, desaparece la URSS, se quedan sin enemigo, y entonces Estados Unidos se queda, que es el rey del mambo, el rey del mundo prácticamente. ¿Qué sucede? Pues que los chinos no han estado quietos. Y Rusia, que no tiene nada que ver con la URSS, la Rusia de hoy no tiene nada que ver con la URSS, tampoco ha estado quieta. Entonces, Estados Unidos está en una tesitura en la que no ha hecho los deberes. No ha sabido convertir ese potencial militar-industrial que le dio esa hegemonía política en el siglo XX en las circunstancias que van a ser la clave del siglo XXI, que lo dijo Elon Musk hace poco, que es la energía. Pero no es la energía desde el punto de vista del control del productor de la energía, sino desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de las nuevas barreras que se pueden romper para ser realmente quien parte y reparte en esta nueva tarta que se está construyendo, que ya no es Estados Unidos el principal agente, sino que es China, con India, con Rusia, con los BRICS, etcétera, que tiene un papel fundamental. Por mucho que alguna gente quiera lanzar el discurso de que no, de que no es así, lo siento mucho, los datos están ahí. Y sobre todo los datos en vista de producción, pero también en vistas de deuda. Es que todos los países que dependemos, al final, a través del Banco Europeo, de la Reserva Federal, estamos quebrados. España es un estado fallido. España, si deja de emitir 70.000 millones de deuda por encima de lo que ya tenemos, que es 1,5 billones, no puede pagar funcionarios, se hunde. O sea, es el caos, es el descontrol. ¿Quién puede sostener eso? Entonces, no es que Estados Unidos quiera fastidiar a Europa, sino que para sobrevivir empecinados y con una pertinacia e insistencia en su error, histórico, pues ven como solución, digamos, exprimir a Europa. Esa es la posición. Arrastrar a esa situación caótica que supone un conflicto con, entre comillas, nuestros hermanos los rusos, cuando Rusia siempre ha estado cerca de Europa. Sí, de hecho, desde que Pedro el Grande vuelve los ojos hacia el continente europeo, es cuando realmente se produce ese enriquecimiento mutuo y Europa tiene uno de los mayores periodos de esplendor de toda su historia. Pero, para responder todo lo que me has preguntado, en esta línea llega el año 2014 y se produce el Maidán, que se ha publicado por extenso, por largo y por ancho, que lo que sucedió a día de hoy sigue sin tener explicación. Hay vídeos incluso de los francotiradores disparando contra los manifestantes desde edificios controlados por el propio Maidán. Los observadores internacionales que se mandaron todavía no han sabido ni han podido determinar quién disparó o nico, pero bueno, la realidad, Yanukovych sale disparado de allí, se establece un régimen que la mitad de Ucrania no acepta por las circunstancias del Maidán y está ya una guerra civil. Pero eso se provoca. Y están las palabras de la señora Nulan diciendo «Fuck Europe». Es decir, nosotros vamos a hacer esto. Y el otro le pregunta «Bueno, ¿y Europa?» Y dice «Fuck Europe, que se jode Europa». Y entonces han seguido añadiendo leña al fuego porque en esa línea, en esa pertinencia, en ese error, están intentando, de la única manera que saben hasta ahora, llegar hasta las máximas consecuencias. Y si tienen que llegar a una posición en la que no es que haya una guerra nuclear, pero la gente dice «No, es que va a haber una tercera guerra mundial». Es que ya hay una tercera guerra mundial. Ya hay una tercera guerra mundial donde se nos está poniendo a quienes no tenemos ni intereses, ni nada que ganar. Pero además, es que nuestro camino está en la dirección opuesta. Es que Europa no tiene que estar pendiente de hacer la guerra. Incluso utilizaban a Macron para tantear el hecho de mandar a nuestras tropas regulares a Ucrania. Europa tiene que estar en un momento en el que tiene que reexaminarse y de su seno, de sus cenizas, porque Europa está consumida, tiene que resurgir una llama de independencia y de conciencia europea y decir «No, nosotros queremos plato en la mesa, pero no bajo la sombra ni el paraguas de Estados Unidos, ni tampoco de Rusia, sino bajo nuestro propio paraguas». ¿Qué sucede? Pues que la Unión Europea no ha sido otra cosa más que un organismo títere de los intereses de Estados Unidos y ha sido un fracaso en ese sentido. No ha servido para configurar una unión política y unos verdaderos estados federados, unos Estados Unidos de Europa, que hubiera sido una posible solución, porque hubo tres proyectos anteriores a la Unión Europea, sino que ha sido un instrumento clave para Estados Unidos para mantener su hegemonía. Veremos cuánto dura eso, pero cuanto más dura, desde luego, peor para todos nosotros. ¿Y esto puede terminar si finalmente y le dejan, digo, finalmente y si le dejan, si en noviembre gana Donald Trump? ¿Crees que esta situación geopolítica de intervencionismo de Estados Unidos va a cambiar? Porque, en mi humilde opinión, creo que él tiene una postura en ese sentido totalmente diferente a la que tiene Biden. Sí, lo que sucede es que Trump tiene muy poco margen de maniobra por lo que le pasó en el primer mandato. La doctrina de Trump no es una doctrina diferente a la doctrina de Monroe, que era la de América para los americanos, la anterior a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ¿de qué me sería mí estar gastándome unas millonadas brutales en armamento, en acorazados, que se lo paguen ellos? Eso tenía sentido cuando teníamos un club en el cual había una amenaza expansionista bajo una ideología como era la URSS, pero hoy en día no estamos en esa tesitura. Es más, no es que a Trump le caiga bien Putin, es que Trump sabe que los intereses de Putin, si Putin lo primero que hizo fue desmantelar una parte importante del ejército, porque Putin necesitaba reconstruir su país y para eso tenía que reducir su gasto. ¿Sabes lo cuánto cuesta mantener un submarino nuclear? Pues están los famosos cementerios de submarinos nucleares. Entonces Trump está en esa tesitura. Trump está diciendo algo que es lógico y evidente. No es que Trump de por sí sea un antivelicista, sino que su formación, su pensamiento, su conocimiento se basa en el mundo de la empresa y de los negocios. Y de ahí la negociación y la presión depende de lo que uno tiene que ofrecer y necesita del otro. No el hecho de tú haces esto porque si no te pega un tiro en la cabeza. Porque eso al final, en los negocios, lleva a malos sitios, lleva a malos lugares. Y en eso es en lo que se encuentra Trump. ¿Qué sucede? Que Trump tiene que luchar contra toda una administración creada durante 70, 80 años, una maquinaria en Estados Unidos que funciona a base de eso. Y no es nada fácil. ¿Qué es lo bueno que veo yo en esta situación? Que a Trump le han tocado tanto a las pelotas, hablando mal y en plata. Es decir, Trump a día de hoy creo que tiene más juicios abiertos que empresas. Entonces, es muy probable que cuando llegue, llegue habiendo hecho los deberes de su primer mandato y diciendo, bueno, vamos a intentar de verdad con nuestros aliados establecer una disrupción de lo que necesitamos realmente en Estados Unidos a través de la atracción de capital. Es una cosa que ya ha hecho Biden, pero la ha hecho a nuestra costa. Poca gente sabe que muchas empresas en Francia y en Alemania la gente está tirándose dos pelos a la cabeza porque Biden le está ofreciendo subvenciones a nuestras empresas para que se muden allí. Por eso te decía eso, que es la ruina de Europa, porque empresas tecnológicas, muchas empresas alemanas están cogiendo sede en Estados Unidos, se está ofreciendo, claro, les está ofreciendo el oro y el muro. Bueno, no se puede decir eso. No, pero mira, lo de Trump tiene mucho sentido. Mira, yo trabajo para varias empresas y algunas de ellas importantes que facturan varios millones de euros al año. Lo primero que hace un buen gestor en una empresa es ver la línea de gastos y la línea de ingresos. Y si está descuadrada, tiene que cuadrarla. Entonces, en la línea de gastos hay que prescindir de lo prescindible. Eso es lo que hace una buena persona que llega a velar por los intereses de una sociedad. Un país funciona igual. Cuando tú, un país, tiene una finalidad social, podríamos decir, que es garantizar la seguridad y el porvenir de sus ciudadanos, cuando tú, en el caso de España, cada año estás emitiendo 70.000 millones y aumentando una deuda que alguien tendrá que devolver, estás emproduciendo a la gente, aumentando la inflación y encima poniendo el culo a tu enemigo natural que es Marruejo que está riendo de ti. Luego hablaremos de eso porque el tema trae cola. Entonces, estás actuando en contra de los intereses de la sociedad. Es que eso es algo muy grave que puede hacer incluso, puede incurrir en responsabilidad penal del administrativo de una sociedad, de una asociación. Bueno, pues es que esos son los políticos españoles ininterrumpidamente desde hace 40 años. Como digo, o la ciudadanía hace algo realmente para romper con esto, yo creo que todo el mundo puede saber lo que pasa al final de un camino donde solamente hay cosas malas. Pero no crees que la ciudadanía está tan manipulada por la propaganda, por los algoritmos. O sea, quiero decir, nosotros, tú, humildemente, lo que trato de hacer yo, creo que somos quijotes frente a molinos de viento. Es difícil, pero no hay que cesar en el intento, pero ellos tienen el control absoluto de la verdad, de la información. Tú sabes que todos los grandes medios internacionales están concentrados en unos pocos que están en manos precisamente de este gran hegemón, de este... Sí, por supuesto. ...del aparato industrial militar y del Deep State, o sea, de estos globalistas. ¿Tú crees que hay esperanza en un momento dado si en estas elecciones da un vuelco que es muy difícil porque las anteriores elecciones estuvieron súper manipuladas y todo el mundo lo sabe, como aquí en España, que luego hablaremos porque nadie ha dicho nada, porque nadie de los que han estado implicados en esto aquí en España se han callado como señoritas de compañía? Mira, primero, desde el punto, desde el argumento para mí más importante, ningún condicionante puede ser... Perdón, desde el punto de vista fundamental, desde el punto de vista que para mí más importaría en este aspecto, no existe condicionante la libertad. Es decir, el hecho de que algo sea muy difícil, como decía Calderón, porque el lado más esquivo la encrucción más violenta o el planeta más impío solo al albedrío inclina, no fuerza en el albedrío, que algo sea muy empinado, muy difícil, que el lado sea muy esquivo, no sirve para que tú digas bueno, pues no lo hago. Buen mensaje. Sí, no, no, pero ¿cómo lo podemos hacer? Quiero decir, si tenemos a los medios de desinformación. ¿Cuál es la mejor manera? Teniendo los medios de desinformación en nuestra contra... Pues hay que ser más inteligentes que ellos. Es decir, obviamente, yo soy muy consciente, yo no soy ningún iluso, ni soy ningún aventurero, y no solamente eso, sino que, aparte de estar muchos años de mi vida formándome y pensando de qué manera llevar a cabo todo esto, he tenido a un maestro que fue dejado fuera de juego en la Junta Democrática original en los años 70 por Estados Unidos y que le metieron en la cárcel. Es decir, obviamente yo sé con quién me estoy batiendo el cobre y contra qué estoy apuntando. No se trata de cualquier cosa. Perdona que te haga un inciso, el propio Pedro Baños, del que los dos somos admiradores porque es un hombre que hace una labor increíble, igual le apartaron el gran hegemón porque no les interesaba. Exactamente. Entonces, de lo que se trata de ser más listos que ellos. Es decir, más listos en el sentido de aprovechar sus propios errores en aras de construir aquello que queremos construir. Pero tenemos que tener muy clara una cosa. Esto no se construye en vices de prosperar en algo positivo si probablemente no consigues una hegemonía cultural. Es decir, si tú no consigues que una parte importante de la sociedad entienda el problema. Esa es la batalla en la que yo llevo tres años. Es decir, bueno, tres años no, llevo mucho más, pero tres años con mi canal de YouTube. Pero ¿cómo se va a conseguir, Rubén, si ya desde la educación, la educación ya programan a la gente? Quiero decir, yo me encanta tu mensaje y da esperanza y yo siempre digo eso, que hay que luchar, hay que buscar bordear el algoritmo, hay que bordear, sortear ciertas palabras porque a nosotros nos han desmonetizado y nos han hecho saubán y nos han jodido el canal en muchas ocasiones. Porque ellos realmente con la inteligencia artificial y con las nuevas tecnologías, porque ellos lo que pretenden es una sociedad de datismo tecnocrática. En el momento que se instaure una sociedad tecnocrática... Pero vamos a ver, mira, hay una frase que para mí es verdad, aunque es difícil entenderla en toda su extensión. Se puede engañar a poca gente todo el tiempo, se puede engañar a todo el mundo poco tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Es verdad que hoy en día hay instrumentos para engañar a mucha gente bastante rato, pero los aspectos fundamentales a donde nos quieren llevar se sienten y se perciben. La gente sabe perfectamente que con 50 euros entonces hacías la compra y hoy pues compras tres o cuatro cositas. No se establece un punto de ruptura porque la gente no esté concienciada, que es importante, no está concienciada mucha gente, perciben que algo no funciona pero no saben exactamente el qué, sino porque dentro de las herramientas del sistema lo fundamental no es coartar la libertad, lo fundamental es mantener un mínimo nivel de vida para que la gente tenga algo que perder. Ese es el elemento fundamental. Es decir, mientras la gente realmente no vea ni sienta a dónde le lleva este camino, desgraciadamente va a ser muy complicado. Eso no significa que haya que cruzarse de brazos, hay que estar preparados y organizarse cuanto más mejor y cuantos más mejor para aprovechar el momento disruptivo y ofrecer una solución para que no cunda el pánico y vayamos a una situación todavía más complicada. ¿En España estamos cerca de ese momento disruptivo? Durará tanto como dure la emisión de deuda pero sí que es verdad que hay, yo tengo muchas esperanzas, hay mucha gente que cree que no, pero bueno, en la victoria de Trump porque si realmente Trump ha hecho bien los deberes y se da cuenta de que pase lo que pase hay que forzar una ruptura, una ruptura siempre es traumática, siempre implica algo que se rompe, eso va a implicar dejar a Europa colgada de la brocha y entonces ¿qué va a hacer el Blanco Central Europeo sin la FIT? ¿Qué van a hacer Francia y Alemania sin la capacidad de poder endeudar a los países que han sostenido su monopolio del conjunto de Europa porque no tienen esa línea de crédito? pues va a pasar que entonces se puede dar una concatenación de sucesos que provoquen esa ruptura. Sin embargo, yo de un tiempo a esta parte soy partidario de extender todavía más la línea de acción y yo lo he dicho muchas veces en los últimos meses que yo apoyaría lo que es que es algo muy difícil porque de hecho es el camino más difícil una línea de reforma paralela a una línea de la ruptura. Hay unos escritos muy famosos entre José Luxemburgo y Lenin cuando José Luxemburgo le pregunta a Lenin ¿reforma o revolución? Y entonces Lenin le responde ¿reforma y revolución? Es decir empezar el cambio por desmantelar y por cambiar aquellos elementos fundamentales que van a provocar una cascada o una concatenación de puntos que indefectiblemente llevan a un cambio a un cambio sistémico y a un cambio total. Por ejemplo si tú en España suprimes la financiación de los partidos políticos y de los sindicatos e implementas el sistema representativo modificas el 68.3 de la constitución y suprimes el sistema proporcional porque hay gente que habla de cambio de la ley territorial porque no saben nada ni conocen realmente los resultados de por qué funciona el sistema español como funciona no funciona por una ley funciona por la propia constitución la constitución es la que impone un estado de partidos y el estado de partidos no depende de un partido o de la acción de gobierno de un partido que es lo que algunos pretenden hacer creer sino del funcionamiento de las instituciones es del estado ojo cuidado que estamos hablando de una cosa muy seria pero con esos dos puntos modificados eso forzosamente obligaría a que el ejercicio de la política fuera una dirección opuesta a la que estamos acostumbrados ahora por eso yo con muchas críticas y lo entiendo perfectamente yo no me he puesto digamos a abanderar eso pero estoy a favor o apoyaría un aceleramiento del cambio a través de una reforma y revolución con esos puntos fundamentales que hay que modificar ¿crees que todo el mundo tiene el derecho a votar? sí no es que lo crea es que el voto el voto ¿entiendes lo que quiero decir? sí, sí sí, todo el mundo tiene el derecho a votar pero ¿por dónde vamos? esto que se ha popularizado ahora de todo el mundo tiene derecho a votos y son idiotas esto ya hay una diatriba una discusión muy famosa entre dos economistas de primera fila en el siglo XIX y no es una cosa nueva en Reino Unido sobre los regímenes de votación y se produjo entre Walter Bagehot y Stuart Mill y Stuart Mill defendía el voto plural y hizo una tabla incluso de valor de voto es decir no puede valorar lo mismo el voto de un catedrático de universidad que el de una persona que ni siquiera ha terminado la formación básica incluso estableció diferencia entre el voto de un hombre y una mujer bueno en fin hablamos de otra época ¿no? por suerte Walter Bagehot le pegó una paliza además en el diario The Economist que él dirigía era el director porque le explicó que el voto no radica en el componente moral eso es cuando el voto no sirve para nada es decir el voto es un mecanismo de fuerza tú le das tu fuerza junto con la de otros para que esa persona actúe en vez de de manera unitaria porque detrás tiene 100.000 personas como un diputado tú no tienes la fuerza tuya tienes la fuerza de 100.000 pero esa fuerza de 100.000 no se aglutina mayoritariamente para que tú hagas lo que te dé la gana de acuerdo con unos canales morales que esa es la concepción que tenemos del voto a través del régimen proporcional en España es decir nosotros votamos para que un partido de acuerdo con un programa y con una ideología actúe por nuestro bien de acuerdo con una serie de puntos de la defensa de España o de la defensa de Cataluña o de la defensa de los derechos de las mujeres etcétera es que eso es precisamente para lo que no está el voto que es lo que le explicó el voto está para canalizar intereses y necesidades es decir yo no le voto a usted para que usted haga lo que le dé la gana le voto a usted para que haga esto y le voto a usted para que articule lo que necesitamos aquí ese es el kit de la cuestión y la confusión porque una persona inculta e iletrada sin ningún tipo de formación sí que sabe muy bien lo que quiere y lo que necesita por lo menos dentro de su gremio o dentro de su conjunto social esa es la ficción y la dicotomía en la que nos han metido dentro de un régimen de votación que no es selectivo que es el que tenemos en España como tú tienes que votar a discursos no a personas que están obligadas a cumplir un programa a través de sí un mandato imperativo porque la provisión del mandato imperativo que tenemos en la constitución la gente no sabe ni siquiera porque está prohibida el mandato imperativo en la constitución pero en un porcentaje ¿cuánto crees tú que de verdad la gente sabe lo que vota y en otro porcentaje que no sabe lo que vota que se dejan manipulados por los medios de información por los regalos o llamámoslo de otras maneras la política siempre siempre implica manipulación implica demagogia implica populismo son herramientas que los políticos utilizan porque la lucha la política es la lucha por el poder y se radica en el que tiene el poder conservarlo y el que no lo tiene adquirirlo eso es la política y en esa lucha todo vale por eso los regímenes democráticos lo que hacen es poner límites que no dependen de las personas sino que es una barrera que generalmente suele ser la ambición de otro la vigilancia de otro si tú pones 50 euros aquí y estás tú solo y nadie se va a enterar que te los llevas pues hasta luego pero si hay 4 personas vigilando ese billete se los reparten entre los 4 como mucho pero y si hay 20 o 50 y esos 50 euros dependen de el porvenir de esa gente va a ser mucho más complicado esos mecanismos que gente muy inteligente en la historia ha desarrollado y se han aplicado en algunos países es lo que tenemos que implementar en este país en España desde luego siempre hay una parte de la ciudadanía que se deja llevar por populismos o por aspectos digamos mediatos pero cuando tú observas cómo funcionan realmente las elecciones en los regímenes representativos es cuando te das cuenta realmente de que la instrumentación del voto el voto como instrumento por mucho que se intente manipular a la gente siempre el germen el fundamento va en la dirección que he explicado que es la de defender los intereses voy a intentar poner un ejemplo para que todo el mundo podáis hacerme entender a todo el mundo en un distrito de Asturias Llanes que tradicionalmente se ha dedicado a la pesca etcétera bueno resulta que necesitan una ampliación del puerto porque hay una serie de circunstancias que hacen que la región se ahogue o en cualquier otro distrito necesitan carreteras porque es tan fatal como por ejemplo pasa en Benizar Murcia si la queja el malestar es decir la vivencia del día a día de los ciudadanos se basa en una carencia si tú quieres ganar las elecciones vas a intentar ofrecer soluciones a esa carencia tú le puedes decir a la gente oye que el problema que tú tienes es porque España te roba o porque vivís en un país machista es decir tú eres imbécil yo lo que quiero es una carretera o quiero un ambulatorio o quiero proteger ese sector ahí radica el instrumento del voto y el problema es que vivimos en un país donde se han repetido durante 45 años la misma mentira una y otra vez y dicen por ejemplo que votar es democracia pues entonces bajo franco había democracia porque bajo franco se votaba también a cortes o por ejemplo también en Corea del Norte también habría democracia o en Cuba también se vota o en Venezuela eso es una estupidez tan grande como decir que tener un bolígrafo te convierte en un gran escritor el voto es un instrumento y depende de cómo tú lo articules a través de un régimen político cumplirá una función o otra ¿qué función cumple hoy en España? la legitimación del régimen que hay no cumple ninguna otra función es que si tú suprimes todos los diputados que hay en este país no cambia nada y es que podrían dejar por lo menos para que no nos saliera tan caro el convite que serían serían más honestos y es que además los medios no tienen ningún rebóro en decir esta ley va a salir adelante ¿por qué ha pactado Puigdemont y Sánchez? es para que queremos un parlamento la única función que tiene es que para eso se inventa el régimen proporcional y de hecho Walter Bajo también lo explicó desarrolló perfectamente cómo los regímenes proporcionales van dirigidos a quitar la soberanía popular y que sean los jefes de los partidos quienes tengan la facultad para hacer lo que les dé la gana por eso lo aplicaron en Australia que era una colonia para controlar a los colonos es una nueva una nueva nobleza una nueva casta como decían los anteriores que decían casta que se convirtieron en casta eso es un absurde que puso Pablo Iglesias lo que hay en España es clase política la casta la hay en la India porque es una cuestión hereditaria y de familia eso es y para controlar esos 50 euros sería tan sencillo como que existiera separación de poderes y que el poder judicial controlara absolutamente al poder político sería pero no hay separación de poderes no por dios el poder judicial nunca tiene que controlar al político no me refiero pero o sea controlar que haya un poder judicial para que por ejemplo no se salten a la torera ¿me entiendes? el poder político se salten a la torera las normas las leyes lo que te quería decir por ejemplo con esto con esto nuevo de la amnistía que para mí es una distopía es una sin razón pero es que eso con separación perdóname con eso con eso sí me refiero separación de poderes de que de que el poder judicial que que se cumplan las normas de la constitución cuando eso no estaba recogido y ahora estos políticos por interés por una serie de votos o sea que eso se le ve el plumero absolutamente cambian la constitución cambian la normativa quiere decir un poder judicial tiene que ser absolutamente independiente del poder legislativo en ese sentido eso es una un tópico falso que se ha repetido durante muchos años en España para quitar el foco de la atención de lo fundamental cuando hablamos de control del poder y del mecanismo de la separación de poderes tenemos que pensar solamente en ejecutivo y en legislativo para eso se inventa que haya un gobierno y que haya una cámara si no para qué quiere la cámara como estábamos diciendo los jueces como bien has dicho tienen que ser solamente independientes es decir que no tienen que estar ¿qué significa independientes? ni nombrados ni depuestos por los políticos sino por sus propios méritos sino por sus propios méritos por los operadores jurídicos si puede ser incluso con un presupuesto propio perdóname Rubén en el momento que en el tribunal constitucional ponen cargos que son elegidos por los políticos a partir de ahí ya no puede haber justicia de ninguna manera ya no en el tribunal constitucional que es un foco de corrupción el tribunal constitucional tendría que ser eliminado y suprimido sino en el consejo general del poder judicial y en el tribunal supremo establecido legalmente como tal en el artículo 121 y 222 de la constitución el tribunal constitucional ¿por qué digo que tiene que ser suprimido? porque lo que se llama control constitucional constitucional lo inventó el abado de Sielles para Napoleón para la corrupción se hicieron varias intentonas antes en la revolución francesa no triunfó y fue a través de la quinta de la tercera o cuánto no en la tercera república donde se estableció lo que se llamó entonces el senado conservador y que era una camarilla que además venía del legislativo que interpretaba la constitución a conveniencia para adaptar la constitución de 1789 a las necesidades de la dictadura de Napoleón que es lo mismo que vivimos hoy es un sistema no jurisdiccional es decir no dentro de la carrera judicial extraordinario donde no tenemos acceso a los ciudadanos directamente para pedir la inconstitucionalidad de una ley como sí que pasa por ejemplo en Estados Unidos donde no tienes que ir a ningún tribunal constitucional vas al juez de tu pueblo y dices oiga esto lo dejo sin efecto esto viola mis derechos fundamentales y un juez de pueblo en Estados Unidos deja sin efecto la orden del presidente del gobierno de Estados Unidos el hombre más poderoso de la tierra eso es separación e independencia judicial a eso me refería yo que es lo que define el éxito de Tocqueville en la democracia en América cuando se queda estupefacto diciendo joder en Francia hemos hecho una revolución y la verdadera igualdad ante la ley que es la única que puede existir porque la otra igualdad es la igualdad ante la muerte no hay otra la han conseguido en Estados Unidos a eso se refiere entonces cuando hablamos de separación de poderes siempre tenemos que hablar de legislativo y ejecutivo los jueces tienen que ser simplemente independientes de hecho el teórico que desarrolla el principio de separación de poderes que es Barón Secundán de Montesquieu en el espíritu de las leyes ya dice que el poder judicial como poder es casi nulo que no tiene poder como tal el poder quien lo tiene quien promulga las leyes es decir nosotros actuamos hoy en día podemos hacer o no podemos hacer en función de lo que dicen las leyes eso es poder y quien aplica esas leyes que es el gobierno el ejecutivo eso es poder lo que tienen que hacer los jueces es impartir justicia es decir cuando se viola la ley o cuando se extralimita en el uso de la ley siempre y cuando no sea una cuestión competente del legislativo impartir justicia es decir usted ha hecho esto tiene este castigo o usted ha cometido esto tiene que restituir de esta manera o tiene que compensar o tiene que resarcir eso es lo que tiene que hacer simplemente el poder judicial de hecho en Estados Unidos también mucha gente dice ay tú que dices que en Estados Unidos hay democracia en Estados Unidos el Tribunal Supremo lo nombra el presidente sí pero hay unas cartas de Adam and Jefferson Letters que no están traducidas por desgracia todavía donde los padres de la constitución ya contemplaron esta situación y lo que no dicen los tertulianos es que los miembros del Tribunal Supremo en Estados Unidos son nombrados a título vitalicio es decir tú lo nombras pero no lo puedes quitar así garantizan su independencia una vez ya los nombrados esa persona puede actuar como quiera porque el que lo ha nombrado no tiene la facultad de deponerle que es esa triquiñuela propia obviamente del siglo XVIII que es el momento donde se insiere esa constitución hoy en día hay mecanismos mucho mejores para que haya independencia judicial y la ley de amnistía que me decías ¿qué pasará? en un régimen ya no digo democrático sino representativo puramente parlamentario jamás saldría adelante algo como eso porque quien tiene que votarlo son los diputados y si los diputados son elegidos por los ciudadanos y no tienen que obedecer la orden del jefe de un partido que para estar él en el sillón del gobierno les dice voten ustedes esto ha sido hasta manifiesto el descontento y la crisis y la preocupación que hay dentro del Partido Socialista de las consecuencias para el partido que va a tener el tema de la ley de amnistía porque ya no es solamente una cuestión de Sánchez es una cuestión del partido eso jamás sucedería en un país donde el diputado vota sí o no una ley de acuerdo con lo que quieran sus electores y el presidente del partido que diga misa o que diga lo que quiera porque mi cargo no depende de él depende de mis votantes pero bueno tenemos lo que tenemos Rubén tenemos lo que tenemos y esta ley de la amnistía tú crees que al final la van a poder llevar a cabo porque yo sé que bueno sigo sigo a diferentes abogados a diferentes juristas y estos que dicen que cogea por todas partes y hay el sentimiento en el pueblo de que hay una ley para los políticos y una ley para el resto de los ciudadanos quiero decir hay esa percepción Rubén como hemos dicho antes la política es la lucha por el poder y el poder es lo que uno puede o no puede hacer en función de los límites que encuentra si en España no hay límites al ejercicio del poder porque no hay límites lo que hay son repartos porque no van a poder hacerlo si no tienen ningún impedimento si no tienen que retorcer las palabras como les da la gana que el tribunal supremo que hay matices que como no se puede saltar a la torera que el delito de terrorismo hay uno de los policías que le pegaron que le reventaron la cabeza quiero decir hubo el secuestro del aeropuerto hubo una serie de incidentes que están tipificados como terrorismo quiero decir vamos a hablar un poquito un poquito en llano para que la gente que no sea tan ducha en derecho y esto lo entienda vamos a hablar vamos a hablar entonces con un ejemplo práctico eso es ¿se puede en España obligar a todo el país a estar encerrado en su casa bajo el estado de alarma? eso ni en la peor de las dictaduras se debía haber consentido el tribunal constitucional el tribunal constitucional que está totalmente manipulado lo dio como algo inconstitucional eso 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 es el principio del fin para mí de la libertad de España mi pregunta mi pregunta es ¿cómo puede ser que yo pues oye que soy una persona joven llevo 10 años estudiando de derecho pero en fin supongo que habrá entiendo que habrá magistrados o no tienen por qué ser magistrados pero profesores incluso en el tribunal constitucional mucho más entendidos que yo en derecho ¿cómo puede ser que yo el 15 de marzo del año 2020 haga un vídeo explicando por qué la aplicación del confinamiento es ilegal en España bajo el estado de alarma y el tribunal constitucional tardé dos años en decirlo sin efectos sin responsabilidades y sin que nadie depure ningún tipo de responsabilidad ni obligación pues yo te lo diré porque lo que pone en el papel de la constitución y en cualquier ley de España no encuentra ningún poder que lo limite o que lo consagre y en ese caso la clase política que toda votó a favor de cometer esa brutalidad legal porque fue una brutalidad legal y entonces lo hicieron porque el hecho de que en España a ver si la gente se entera una constitución tiene que separar como dice desde la revolución francesa el artículo 16 de la declaración del hombre y el ciudadano los poderes del estado no porque sí porque es una cosa bonita porque tal sino precisamente por lo que estamos diciendo para que cuando un poder se extra al límite haya otra que le diga eh quieto parado hasta aquí si eso no funciona todo lo otro son declaraciones de intenciones palabras muy bonitas que no sirven para nada porque a voluntad se pueden pervertir y si el gobierno ahora con el control de los mecanismos institucionales que tiene como los tiene dice que la amnistía es legal pues será legal y si mañana dicen que será la esclavitud y la gente lo permite pues también lo será porque no hay ningún límite ni garantía institucional y precisamente por eso la gente dice no pero en España tenemos libertades tenemos facultades concedidas es decir un ciudadano podía salir a la calle hasta que el gobierno le dijo no puedes y te pongo la policía en la puerta te podías defender de eso no te podías defender eso es una facultad si tú tuvieras un mecanismo para defenderte de eso entonces si vivirías bajo un régimen políticamente libre que es de lo que hablamos algunos por ejemplo siempre me gusta poner ejemplos en Estados Unidos hubo un señor médico que le dijeron el presidente ha dictado un decreto por el cual todos los sanitarios se tienen que vacunar para ejercer su profesión y dije que eso es una barbaridad eso va en contra de la declaración de derechos fue al juez de su pueblo y le dijo oye yo no voy a hacer esto porque creo que va en contra de mis derechos fundamentales el juez lo examinó y dijo pues sí esto no puede y un juez de pueblo deja sin efecto una orden del presidente del gobierno de Estados Unidos porque tú tienes un derecho fundamental reconocido que tienes que proteger de alguna manera ese mecanismo que existe y está habilitado es la garantía de la libertad política colectiva que es lo que no tenemos en España entonces ¿habrá amnistía? pues claro que habrá amnistía ¿hubo confinamiento? ¿habrá confinamiento? ¿ha habido este terrorismo de Estado en España? Absolutamente ahora hablaremos de eso yo quería hablar de eso y si primero si yo te digo una palabra ¿qué te sugiere esta palabra? soga verde soga verde Abascal yo no iba por ahí no lo digo porque el pobre empecinado empecinado en la misma deriva personalista propia del estado de partidos de Sánchez se está poniendo una soga al cuello pero bueno yo me refería a soga verde con todo esto de todas las políticas estas que están haciendo los globalistas a eso me refería me refería a soga verde soga verde que una soga es una soga es para ahorcarte para apartarte de la variedad y verde parece que es más bonita pero esto nos puede conducir en mi humilde opinión a quedarnos absolutamente detrás del mundo y que utilicen todo este este discurso para ya arrebatarnos hasta la última de la libertad es que es comernos un chuletón si nos sale de los mismísimos huevos en un restaurante yo esto lo he explicado alguna vez el problema es que sobre estos temas pulula tanta conspiranoia y tanta teorificación que realmente muchas veces es complejo adentrarte aquí y que se te entienda bien voy a intentar hacerlo lo mejor posible la agenda 2030 y todo el paradigma que estamos viviendo de neoecologismo de reconducción de los tejidos productivos hacia ser más eficientes más verdes etcétera es un pretexto es un pretexto pero no es un pretexto porque haya un gobierno en la sombra tal no es un pretexto porque los países que lo están implementando son X y que los que están desarrollando una serie de medidas una política en esa dirección son aquellos que lo están haciendo en beneficio de alguien en beneficio de terceros y fundamentalmente son los países europeos y quienes están promoviendo todo esto son los gobiernos norteamericanos a través de empresas con mucho dinero y con muchos intereses afincadas en Estados Unidos tú no verás a Xi Jinping con el churro de los colorines ni verás tampoco a Putin ni siquiera a propio Biden ¿quién lleva el churro? llevan los súbditos que como mira vamos a poner también siempre me gusta hablar con ejemplos muy bien cuando Felipe González vino aquí diciendo vamos a entrar a la Unión Europea esto va a ser ¿qué es lo que dice Felipe González? Felipe González no hizo otra cosa que ir a Francia y a Alemania y decirle mirad aceptadnos aquí dándonos dinerito que vosotros tenéis aquí todos los bancos tenéis una línea de crédito brutal a través del aval de Estados Unidos y a cambio ¿qué queréis? hombre pues nosotros lo que queremos es que no nos hagáis la competencia en el aspecto en todos estos aspectos sobre todo en la producción que depende directamente de las materias primas la industria naviera la pesada la minería y Felipe González dijo pues vale y desmanteló todo eso la famosa reconversión industrial no fue otra cosa más que la venta de los intereses a largo plazo de la producción nacional española ¿a cambio de qué? de deuda ¿eso qué es? es una agenda 2030 o sea lo que se le llamó reconversión industrial que se justificó desde un punto de vista económico porque muchas empresas estaban quebradas no eran eficientes etcétera si ellos vieran el índice de deuda y el índice de ganancia en muchas empresas que hoy en día están en el índice 35 a ver si son rentables o no porque es la ficción de la economía pero fue eso si se hubiera establecido bajo lo que hay ahora por eso digo que la agenda 2030 es un pretexto lo que en su día se justificó como un pretexto económico hoy es un pretexto ecológico pero el fundamento es el mismo es una clave de poder tú quítate la facultad que tienes para hacer esto en pro de yo beneficiarme de esa situación es lo mismo luego llegó el señor Aznar que siempre que yo me lo imagino practicando el onanismo siempre mirándose al espejo porque es un señor que siempre que habla parece que ha sido la mejor etapa de España pero vamos desde la reconquista incluso antes bueno es que vendiendo empresas públicas es muy fácil gobernar o sea las joyas de la corona que se habían construido en España a través del esfuerzo y el sacrificio de nuestros abuelos y de nuestros padres el señor Aznar las vendió además a las empresas nacionalistas a los catalanes vascos etc a cambio también de dinero y también de crédito luego llegó el señor Zapatero que hizo ya directamente falsear la contabilidad nacional es que hoy en día tú entras donde entras y se habla de dos pips pero como que de dos pips pero que es esto ese es el camino que llevamos de venta de los intereses de España ese es el camino que llevamos es que la agenda de 2030 no es nuevo es otro pretexto más de sumisión otro pretexto más de perder aquello que garantiza tu porvenir y tu porvenir es la capacidad que tienes para tú responder con tu trabajo con tu valía con tu esfuerzo con tu palabra es que a nivel personal uno vale tanto como vale lo que puede acreditar ante los demás pues eso es lo que España está perdiendo por eso España no tiene ningún crédito a nivel internacional ni tiene ninguna seriedad y se la toman con el pito del sereno pues si eso la gente quiere que cambie tendrán que cambiar muchas cosas a nivel de lo que hacen políticamente en el día a día pero no nos equivoquemos cuando hablamos de la agenda 2030 no hablamos de otra cosa que no sea de un paso más de los pretextos que se han lanzado en España para destruir nuestro tejido y nuestra capacidad productiva futura y tener un país dentro de un conglomerado de países acólitos siervos que cumplen una función y que a voluntad además se utilizan como ahora España ha decidido que es fantástico que deje de ser un país productor de agricultura porque antes estaba bien para el conjunto de Europa y se dedica a la creación de energía y sea una célula fotovoltaica y por eso disparan los precios ayer se publicó que cuatro grandes plataformas han pactado el precio del aceite ¿con qué finalidad? con la finalidad de que sea un producto cada vez menos accesible el conjunto de la ciudadanía porque en España hay grandísimas extensiones de olivo que requieren de una plantación extensiva para poder producir la demanda que tenemos en España de aceite de oliva si la gente deja de consumir aceite de oliva ¿qué pasa con todo eso? pues lo mismo que ha pasado con la naranja con lo mismo que ha pasado con muchas cosas que poco a poco nos han ido quitando de las manos además con empresas fantásticas y maravillosas francesas y también algunas españolas que lo que han hecho ha sido irse a Marruecos y en un régimen de semino de esclavitud además teológica una dictadura teológica como es Marruecos pues allí producir mucho más barato regar con aguas fecales darle de comer a la canalla del populacho a la gente que bueno hepatitis dos días y lo quitamos enseguida y tal porque la gente no sabe que hoy en día siguen comiendo productos en España no solamente regados con aguas fecales con cosas mucho peores entonces este es el camino en el que estamos la gente enseguida identifica a un enemigo y cree que todo digamos es un plan trazado ahora mismo y tal la agenda 2030 es un paso más pero no nos olvidemos del camino que hemos trazado porque si estamos donde estamos si estamos ahora en una situación tan crítica en la que estamos en España no es por lo que nos dicen a donde nos dicen que tenemos que ir sino por el camino que hemos recorrido aprendamos de ese camino ¿y qué soluciones ves? ¿a quién apoyarías? ¿a quién ves un futuro? ¿un líder? ¿un partido político? ¿a qué dirección tiene que tomar España para mejorar? bajo tu punto de vista bajo mi punto de vista es imposible que en España se dé ningún cambio si no hay una acción en conjunto de la ciudadanía es decir si dentro de la sociedad civil no se despiertan movimientos desvinculados totalmente de cualquier voy a hablar más genérico todavía del Estado es decir no tocar ni un solo dinero público que es lo que procuramos en la Junta Democrática recuperando los valores de la Junta Democrática original es decir que la gente se organice paralelamente a las estructuras del Estado hablo de sindicatos de partidos políticos de sindicatos y partidos vinculados a partidos de asociaciones independientes vinculadas a partidos o la gente se organiza paralelamente a eso o va a ser muy difícil establecer ningún tipo de cambio perdona yo quiero añadirte algo porque nosotros romano hemos hecho bastantes revoluciones para cambiar algo y al final hemos dado cuenta que son todos como se dice aquí el mismo perro con diferentes perros el mismo perro con distinto collar con distinto collar perdón le has salido a la vez tal cual ¿por qué? porque el sistema te ha educado de una manera por cuanto tú quieres cambiar no conoces otro entonces van a cambiar los personajes totalmente y vamos mira Fidel Castro que empezó diciendo que él en Cuba hacía una revolución para llevar una democracia y la libertad él al principio ni siquiera era comunista dijo sin embargo después cuando los embargos de Estados Unidos porque era apoyado en el régimen de Batista y tal y ya se entregó al tema del comunismo y tal que no se cortaría la barba hasta que procurara la igualdad social en Cuba entiendo que hoy en el Féretro seguirá con la barba y seguirá durante muchos años más porque como digo solamente hay dos igualdades la igualdad ante la muerte y la igualdad ante la ley no existe ninguna otra eso es lo que pasa cuando tú propongas un cambio porque algo o sea es que quiero que la gente entienda muy bien este punto porque es muy importante cuando tú denuncias una situación porque lo que quieres o lo que propongas es castigar infligir un castigo o denunciar lo que hay esa persona te está llevando seguro a lo que tú has comentado a una situación análoga a la de ahora pero pagado o manipulado por una facción que se quiera aprovechar de ello eso implica que tú le estás pidiendo a la gente que actúe por reacción es decir algo no te gusta y tú te vas de ahí pero ¿a dónde te vas? pues igual te vas a un sitio pero donde estabas o igual no es lo mismo actuar por reacción que actuar por convicción yo no me voy de aquí porque esto me gusta sino que no es lo que yo quiero no es lo mismo es decir hay que propongar un cambio no por oposición por descontento por desiria como fue el 15M o como son los movimientos que están surgiendo ahora también como el 7N el 7N el 7N no el Ministerio Nacional etcétera sino que tú tienes que construir una alternativa sólida en base a unos puntos que hagan que la gente actúe de manera convencida y ni siquiera porque quieren castigar los políticos que hay no es que mira denunciamos la corrupción pero como no vais a denunciar la corrupción si el estado de partido se fundamenta en la corrupción es que es factor de gobierno las mascarillas pero si es que me parece increíble que la gente esté pegándose por si es peor el caso el caso del PSOE o de Ayuso pero si es que todo el mundo se aprovechó de esa situación en el momento en el que tú en una situación de máxima urgencia nacional en vez de poner a los más válidos expertos pones a familiares amigos correligionarios de un partido a comprar mascarillas a China pues ¿por qué lo estarán haciendo? por devoción nacional y por interés colectivo y tal además poniéndola 8 o 10 veces por encima de su valor de compra eso es lo que la gente no piensa pero es que ahí da igual el partido que sea eso es la arquitectura institucional dirigida hacia la corrupción tú no puedes centrarte en denunciar la corrupción porque lo que tienes que explicar es por qué en España la corrupción es el factor de gobierno y es la dirección que tienen que seguir para ir a la línea opuesta es decir para resumir todo cambio que no vaya dirigido hacia una dirección por convicción está abocado a la manipulación cuando tú diriges a la gente a cambiar algo no tiene que ser por reacción a donde están sino por convicción a donde quieren ir que es lo que intentamos construir algunos ¿y a quién apoyarías tú para decir esta gente esta persona me parece un líder que puede cambiar algo? perdóname que te haga un inciso ellos precisamente promueven la abstención o sea promueven el que no se apoye nosotros a ver esto es una es una cosa que siempre un ejemplo a seguir ok yo te estoy hablando de un líder un ejemplo a seguir para decir o es que esto nosotros promovemos la organización y la desobediencia civil pacífica eso implica también los sistemas de votación lógicamente porque es importantísimo para que una acción esto es importantísimo triunfe y se enfrente contra una injusticia que sea injusticia y quede sin apoyo es decir la no votación masiva cumple la finalidad de que lo que salga de esa votación no tenga el apoyo del conjunto de la ciudadanía porque si paralelamente hay una parte de la ciudadanía que está exigiendo un cambio y es mayoritario al apoyo la legitimidad que es diferente a la legalidad está fuera de lo que ha salido de esos resultados esa es la finalidad de la abstención no se busca otra cosa pero no es que seamos abstencionarios porque creemos en la abstención ojalá yo pudiera votar si hubiera representación votaría claro que sí si hubiera en Francia o en Reino Unido o en Estados Unidos votaría el problema es que votando yo aquí que estoy haciendo como hemos dicho antes refrendar un sistema legitimarlo necesito que la gente le dé la espalda a eso pero paralelamente actúe exigiendo una cosa concreta y cuando esto sea mayor que esto será cuando esto solamente le queda una cosa por utilizar la violencia Rubén y qué porcentaje necesitáis de abstención para que eso sea se pueda llevar a cabo porque quiero decir si no estamos hablando por hablar qué porcentaje con un porcentaje que ronde por ejemplo el 40% de la participación y si que esto es lo clave es que la gente se olvida y si en cada capital de España hay manifestaciones multitudinarias exigiendo libertad y democracia ese gobierno que salga de ahí no dura ni un mes perfecto eso sería la síntesis de la principal arma de la junta democrática o sea se necesita perdóname para la gente que no sepa de derecho ni de política ni nada se necesita vosotros promovéis que al menos el 60% de la gente no vote o sea voto nulo y que se manifieste no vote que no vote que no acuda puede ser un voto en blanco o romper el voto que no vaya a votar que haya una abstención absoluta ese 60% y que a su vez haya manifestaciones masivas en todas las capitales eso es inmovilizaciones y si tú consigues que haya varios millones de personas en la calle exigiendo libertad y democracia y que no han participado de algo porque va en contra de sus derechos tienes un caldo ahí para organizar no solamente manifestaciones pero tú sabes Rubén que hace falta siempre detrás de los políticos hace falta siempre mucho dinero oligopolios etcétera ese es el meollo de la cuestión ¿no Rubén? por eso yo he dicho que estoy en un momento en el que me plantearía apoyar a alguien que quisiera desde dentro una reforma pero tienen que cumplirse una serie de circunstancias que son muy difíciles que se den porque alguien mira cuando uno entra en la política en España tiene que ser para llevarse algo y lo que yo planteo esa línea que se plantea aparte todo esto que estoy diciendo yo está también definido muy bien en los libros de teoría pública de Antonio García Trevijano no la de la reforma él no era partidario de la reforma era solamente de la ruptura aunque originariamente en la clave sí que habló de la reforma y tal pero bueno de hecho en su libro el discurso de la república también lo establece pero esos puntos fundamentales para que alguien disruptivo que es muy difícil repito porque la ley es de hierro de las oligarquías es muy difícil tiene que ser no tocar ni un solo oro de dinero público eso es un requisito fundamental porque en el momento en el que tú pasas a vivir aquello que quieres destruir conforme te vas haciendo grande tu medio de vida depende de aquello que quieres destruir por lo tanto nunca lo destruyes es una constante en la historia esa es la ley de hierra de hierro de las oligarquías segundo no tienes que tener un bagaje dentro de ningún partido y ninguna sigla porque entonces la movilización no va a ser creíble dentro del dentro del del estado de que es una persona íntegramente independiente que haya demostrado una línea de acción al margen del estado porque si alguien ha estado en 40 partidos y de repente dice que va a hacer esto la línea que tiene es una línea oportunista que la gente no va a seguir y con eso y desde luego presentarse solamente a efectos de conseguir ese cambio es decir no tiene ningún sentido por ejemplo presentarse en las autonomías ¿para qué? si tú lo que necesitas es forzar un cambio institucional a través de la invocación del 165 de la constitución lo que quiero decir con esto es que si alguien utilizara esa lanza esa punta de lanza tendría mi apoyo pero tiene que ir aparejada y paralela no vinculada pero sí paralela a la movilización civil a través de organizaciones como la Junta Democrática etcétera porque así es como se puede acelerar el proceso Rubén ¿y hay esa persona? ¿existe en el panorama político esa persona? yo no la conozco a mí como podéis entender pues me piden muchas cosas pero yo no no estoy por esa no estoy en esa circunstancia ni quiero estar porque yo no creo pero yo estoy donde considero que es más efectiva la acción si en España mañana hubiera un crack sería mucho más fácil conseguir lo que he dicho que la gente no apoyara el sistema y saliera a la calle y creo que eso tendría unos frutos mucho más tendría unos frutos imperecederos realmente se constituiría algo muy positivo muy difícil de desmantelar que es lo importante porque si al final lo que estamos pidiendo es que venga alguien a salvarlos una vida dependemos mucho de una persona pero en fin al final solo espero que en el paso en el que estamos ahora cada vez más personas empiecen a tener claro cuáles son las cosas que fallan en el sistema cuáles son las soluciones y por lo menos por lo menos yo me doy ya por lo menos a día de hoy con un canto en los dientes en que no se dejen encandilar en las mismas cosas de siempre Rubén hubo pucherazo te lo digo porque sin custodia de voto con una empresa Indra que se encarga de los recuentos electrónicos con acciones del PSOE y se está hay como 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 a nivel global se está viendo que las elecciones estamos hablando de Venezuela estamos hablando de muchos otros sitios se están viendo las de Estados Unidos precisamente también en donde perdió Trump ¿es un fraude? Mira en Estados Unidos sí que es fácil que haya digamos un margen de manipulación pero en Estados Unidos para mí yo creo que perdió Trump y perdió Trump por una mala gestión y un aprovechamiento de la paz que fue un elemento vamos muy 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 disruptivo y muy muy traumático para el conjunto de las sociedades de todo el mundo pero también en Estados Unidos a pesar de que Trump se retiró o perdió el mandato con el pleo con el pleo pero había habido muchos episodios como el Me Too como el caso George Floyd y desde luego la pandemia que supieron muy bien capitalizar los medios que en bloque actúan contra Trump salvo algún periodista de la Fox sobre todo el partido demócrata igual que hicieron por ejemplo aquí el partido socialista con el 11M pero yo creo que perdió las elecciones aquí sinceramente no lo sé no sé si o sea si los veo capaces Rubén perdóname quiero decir si se han encontrado gente que la misma persona ha votado para el Senado o al PP y luego votó para el Congreso o al PSOE eso a partir de ahí después la fecha no creo eso no suele pasar el que vota al PP por ejemplo vota al PP al Senado y al Congreso sí pero puede pasar porque bueno en el Senado como sí que aparece el nombre de la persona y tienes que hacer la cruz bueno es muy raro que pase quiero responder que si los veo capaces por supuesto que si me sorprendería no pero es que para mí es totalmente irrelevante en el sentido de que si el propio sistema y régimen electoral en España ya de por sí es una trampa el hecho de que entre los partícipes de la trampa se hayan hecho la zancadilla o tal para que manipular tal pues me parece irrelevante es como si en la mafia en la homertado pues una familia se aprovecha un poco y le hace la cama a otra yo no tengo pruebas para poder decir sí paso esto lo que sí diría es que no me extrañaría que pasara no me extrañaría en absoluto vale y antes ya luego mi compañero tiene una serie de preguntas pero no quiero dejar pasar lo que hablaste antes de los de los atentados de falsa bandera de acuerdo que es muy curioso que estos dos atentados tan salvajes que hubo uno al otro lado del Atlántico por no decirlo para que no censuren ni luego el que pasó en Madrid el 11M la red Gladio Marruecos Francia ¿qué te dice todo esto? bueno yo creo que realmente a ver lo expliqué el otro día en el canal yo he hecho un documental en mi canal por cierto muy interesante que me lo trae entero pues con unos medios técnicos que tienen ciertos errores porque yo lo hacía solo y acababa de empezar además con el canal pero pude entrevistar pues a Carmen Maladía que fue la forense del 11M pude entrevistar a un grupo de TEDx fui a la unidad de TEDx de la Policía Nacional con unas peripecias que también cuento en el canal de la unidad de Sánchez donde se aparecieron las pruebas etcétera y me he leído y me he estudiado el sumario y las sesiones que sucedieron etcétera y después también pues muchos libros como el de José María de Pablo como el también que acaba de salir de Lorenzo Ramírez y fundamentalmente los agujeros negros de Enrique Mújica que es quien inició las investigaciones del 11M estableciendo unos agujeros negros unos puntos clave que no tienen ningún sentido ¿qué sucede? que desgraciadamente en el 11M desde el mismo momento del atentado hasta el día de hoy ha habido una manipulación constante por parte de los diferentes bloques de las facciones del Estado Español PP, PSOE etcétera etcétera por capitalizar el atentado y eso sigue pasando a día de hoy que Marruecos y Francia pudieran tener conocimiento sí pero la gente que establece que el Partido Socialista es el que organizó y perpetró el 11M o el que estaba enterado desde un principio para después poner en marcha yo creo que cualquier persona que no quiera exagerar con la finalidad de decirle al PSOE que son más malos todavía de lo que son puede sostener eso de acuerdo con la cronología y las circunstancias de los hechos empezando por el propio José Luis Rodríguez Zapatero desde el momento en el que estallan las bombas y después de mediodía y la conferencia de prensa de Aznar la maquinaria del PSOE se pone a aprovecharse de la situación y lo hizo muy bien por la torpeza muy bien desde el punto de vista de que muy vilmente y muy bien de la torpeza del gobierno y su inteligencia para capitalizarlo electoralmente pero yo estoy convencido al igual que el staff Lorenzo Ramírez y Fernando Mújica las personas que han investigado de verdad el 11M que lo que sucedió en Madrid para nuestra desgracia pues no sucede si no es bajo los intereses de quien tiene la hegemonía política y dirige la batuta en los países OTAN que es Estados Unidos además fue un atentado que sirvió fundamentalmente para que en años de elecciones en Estados Unidos George W. Bush que estaba en una situación ya en la que iba a perder las elecciones tuviera un repunte y pudiera mantenerse en la Casa Blanca y de hecho yo creo como también decía Fernando Mújica que el resultado del atentado primero le daba igual lo que pasaba en España pero segundo consideraban que lo que iba a pasar era precisamente lo contrario de lo que pasó es decir que el atentado iba a hacer que la sociedad española se pusiera a favor del gobierno eso fue lo que se pensó por parte de quienes planearon el atentado lo que pasa es que como el gobierno lo hizo tan mal desde el minuto uno y porque si por ejemplo Aznar en la rueda de prensa que tardó muchas horas en salir porque no sabían lo que había pasado eso lo cuenta todo el mundo que lo ha estudiado los servicios de seguridad de España se quedan estupefactos con el tema del 11M porque no saben lo que ha sucedido y lo primero que hacen es saltar las alarmas y claro tú sabes que te han metido un gol muy gordo y no sabes quién ha sido entonces yo me imagino a José María Aznar y a su gobierno en ese momento con una situación muy crítica de quién ha sido qué hacemos hacia dónde apuntamos temiendo seguramente que su principal socio y aliado pueda tener algo que ver y en esas horas que transcurren cuando José María Daria comparece no dice nada de ETA pero tampoco dice nada del terrorismo islamista esa indefinición esa voluntad de hablar de los terroristas en general fue lo que aprovechó el Partido Socialista fue lo que dijo el Partido Socialista Aznar no ha apuntado directamente a los yihadistas porque sabe que son los yihadistas y nos está mintiendo y ya se construyó toda la mentira y las pruebas falsas y todo pero desde un primer momento Zapatero estaba desolado porque pensaba que iba a perder las elecciones bueno yo considero igual que Fernando Mújica que si Aznar que es lo que hubiera hecho yo a las pocas horas del atentado convoca al Partido llama a José Luis Rodríguez Zapatero convoca al pacto antiterrorista y hace unas declaraciones diciendo veis o sea digamos hemos tenido un atentado yihadista islamista mirad lo malos que son tenemos que ir a por estos no quedará impune yo creo que el devenir de los acontecimientos hubiera sido exactamente el que quería el que perpetró el atentado porque hubiera habido una parte de la ciudadanía que hubiera justificado incluso la invasión de Irak por ver lo malo malísimo que era esta gente que habían matado 200 personas aunque creo que realmente la gestión más inteligente se hizo en el 6 el 7J creo que fue en Londres donde durante meses las autoridades no dijeron absolutamente nada no vamos a hacer ninguna declaración que es lo fundamental pero me refiero desde el punto de vista político y a tres días de unas elecciones yo creo que los que perpetuaron el 11M es que le estaban dejando aznar un caramelito precisamente para consolidar una gran una gran victoria electoral porque ya el PP era mayoría o sea iba a ganar pero hacerlo de manera rotunda en España reafirmando la necesidad de los países OTAN de comprometerse más en la lucha contra el islamismo es lo que yo defiendo recogiendo como digo las investigaciones de Fernando Mújica que también recoge en su último libro mi humilde opinión es atentados de falsa bandera ahí me quedo y que cada uno piense lo que quiere que investigue que eso es lo que tiene que hacer porque también es muy extraño que en órganos policiales cuerpos esto se permitieran la manipulación de pruebas se deshicieran de los vagones inmediatamente o sea me parece un complot un complot absoluto bueno eso es a ver yo he hablado de lo que considero si yo tuviera pruebas fehacientes de lo que estoy diciendo hay unos indicios racionales brutales de que esto es así ya no solamente como por ejemplo el Nord Stream quien tenía la capacidad para que esto pase en España sin que en principio claro imagina la teoría de que esto lo hizo Marruecos para vengarse del perejil y tal es que es una chuminada campestre entre otras cosas porque claro ni la CIA ni nadie se ha enterado aquí de nada y te montan una operación de inteligencia con explosivo militar eso no se lo cree nadie además tú lo has dicho explosivo militar bueno porque fue lo que en un primer momento se dijo en un primer momento hubo un TEDx que dijo bueno esto ha sido por la mordida de la explosión seguramente había ese explosivo militar yo no lo sé además un atentado con mucha profesionalidad que lo suelen acometer gente muy preparada eso fue desde luego un atentado eso fue una operación de inteligencia yo creo que en eso no hay ninguna duda pero lo que he explicado son cosas que tienes que apreciar los indicios en general no descartar los que no te vienen bien y ver el mapa en su conjunto con la operación Gladio etcétera justo unos días antes hicieron un simulacro de algo parecido exactamente los elementos objetivos que son incontestables e indiscutibles es toda la porque el libro de José María de Pablo que es la cuarta trama habla de las cuartas tramas que hay porque una es el atentado otra es quien hace desaparecer los vagones a las 48 horas quien hace que todas las muestras tomadas por los TEDx las fotografías etcétera desaparezcan todas las pruebas fehacientes de la comisión del atentado todo eso desaparece y hay otra trama que es todo el encubrimiento y la fabricación posterior que como decía Fernando Mújica el Partido Popular y el PSOE los dos han fabricado la mentira del 11M totalmente de acuerdo ya está Rubén tú que conoces de censura y sabes que España vivimos en un momento muy de censura y oscuro que no se puede decir nada la libertad de expresión está siempre más oscurada ¿qué opinas sobre este hecho y hasta qué punto crees que nos van a censurar este podcast de los temas que habéis tocado los dos? no creo que hemos sido inteligentes utilizando palabras y no utilizando porque hay ciertas palabras yo quiero escuchar su opinión para poder hacer otras preguntas no lo sé realmente porque la censura llega en el momento en el que te vuelves realmente peligroso entonces yo recuerdo por ejemplo que cuando yo volví de de Ucrania mi cuenta de Instagram se disparó yo todos los días tenía 8 o 10 mil seguidores más y yo ahí informaba de todo lo que yo iba explicando en relación al contexto de la guerra de Ucrania hasta que llegó un día con 160 mil seguidores me la cerraron sin decir ni nada ni por qué contacté de hecho con una persona que se dedica a estas cosas y me dijo es imposible recuperarla porque te han calificado como si fueras una organización terrorista o sea no hay manera de que te la puedas recuperar y obviamente yo entiendo que es porque claro si están viendo que hay una cuenta que está dando un mensaje en contra de una hegemonía muy importante y tal que se quiere desde las instancias del estado pues se censura si no pasas si pasas sin pena ni gloria y quedas al final como si pueden que es lo que intentan lo primero es difamarte y ponerte pues como un chiflado un loco un oportunista etc pues entonces te dejan ahí que digan lo que quieras no sé qué impacto tendréis vosotros es también una herramienta de poder dar la vuelta a la tortilla o utilizarlo como a tu favor por ejemplo hoy hoy y te preguntaré qué opinas de Dani Desocupa hoy mismo le han cerrado la cuenta lo he publicado qué opinas de Dani Desocupa bueno yo te voy a hacer un par de preguntas porque esa mañana hice una historia por nuestra página y alguno me hizo alguna pregunta y alguna que me ha sido más llamativa la voy a hacer en este momento yo intento no haberte opiniones sobre personas y que además personas que no conozco yo a Dani Desocupa no le conozco y por lo tanto no tengo ninguna ni me ha hecho nada ni tengo ningún problema ni tampoco acercamiento con él le llamé una vez por teléfono hablé con él solamente he hablado con él por teléfono una vez en la que le invité a un acto que hicimos el 23J en la plaza del congreso y me dijo que ya me diría algo nunca más supe de él yo veo que su activismo está muy centrado desde dentro de las facciones del estado a favor de hacer una tendencia y unos partidos el otro día creo que salió me pasaron que salió con Abascal y bueno lo hablé pero no tengo es decir no puedo omitir una opinión sobre una persona que no conozco y que ni he tenido desencuentros ni he tenido tampoco encuentros pero sí que has tenido un rifirraceno con Alvise Pérez esta era la pregunta alguien nos lo puse ¿por qué te llevas mal con Alvise? ¿qué ha pasado exactamente? ¿qué ha pasado? perdona si ha sido preguntas picantes te lo digo Rubén te lo digo Rubén porque porque quiero decir podéis tener diferencias pero bueno también la unión hace la fuerza quiero decir aunque tú defiendas un modelo diferente y todo pero quiero decir a veces hay situaciones vitales vida o muerte quiero decir vamos a ver yo no tengo ningún problema con Alvise Pérez en el sentido del que yo no he promovido nunca ningún ataque contra Alvise Pérez lo que he hecho ha sido defenderme de lo que en ese momento me parecían inexplicables ataques por su parte lo que es verdad que es de un tiempo a esta parte por personas que han vivido la manera de funcionar de Alvise Pérez que yo no le conozco personalmente y he intercambiado un par de mensajes con él hace mucho tiempo luego le he mandado siempre todo lo que hemos hecho igual que a Dani igual que a muchísima gente algunos sacudí otros no pero a mí el hecho de que no acude a alguien tampoco me dice nada pero la gente que sí que ha estado en su línea de acción me ha contado y me ha autorizado incluso personas que bueno que en un momento dado yo cojo y grabo la conversación con por ejemplo Manuel Hernández presidente del transporte porque lo que me está contando me parece incomprensible como esta persona Luis se ha puesto a condicionar su participación en ciertas cosas al hecho de que yo personalmente no estuviera entonces él sabrá por qué luego apartadamente a eso varias veces ha hecho publicaciones en su canal de telegram por ejemplo sobre el caso de Jenny Hermoso que yo hice un vídeo o hice un reel cortándolo y fraccionándolo y dando a entender una cosa contraria a la que yo había hecho o achacándosela a él cuando por ejemplo fuimos al congreso que él estaba invitado publicó que era una cosa que había organizado él cuando después al día siguiente él le dice a los transportistas que él apoyará eso si ellos van siempre y cuando yo no esté en medio y estas cosas incluso un propio miembro de la directiva de transporte el otro día lo dijo en un canal yo doy fe de esto el otro día salió un medio de comunicación creo diciendo que la gente de la Junta Democrática había ido a lo que él había organizado con Ola Guzmán que lo habían puesto ellos ahí y que le habían pedido mi dimisión como presidente bueno hay una persona que se llama Sheila que es la única que estuvo allí que fue a título individual porque la Junta Democrática decía no participar inteligentemente de lo que pasó porque iba en contra de lo que se estaba haciendo el esfuerzo que están haciendo los agricultores y ganaderos desgraciadamente como lo están haciendo porque nuestra propuesta era otra y esa persona me llamó después para decirme que el propio Alvis es el que había dicho oye yo tengo información y ¿por qué no quitáis a Rubén de presidente? es decir yo lo que he recibido fuera digamos de la línea mediática y no he hecho un vídeo en concreto sobre esto pero te respondo con la naturalidad con la que puedo hablar de cualquier asunto es que me he encontrado una persona que está intentando no sé por qué pero boicotearme y putearme en la trayectoria del vice veo una persona que ha estado en un partido detrás de otro y ahora desde hace unos meses empiezo a hablar de partidocracia pero lo hace confundiendo a la gente porque la partidocracia no es la corrupción del PSOE ni se modifica con la ley electoral entonces yo no tengo nada personal contra el vice lo único que he recibido y he percibido es que es una persona que está actuando intentando desmovilizar y por lo menos a mí personalmente ponerme las mayores trabas posibles para hacer lo que yo quiero es lo único que te puedo decir y si yo ya he dicho que si en algún momento la cosa llega a tal extremo que tengo que presentar alguna prueba no tengo ningún problema pero quiero evitar intento evitar estas cosas de hecho todo lo contrario cuando he tenido desencuentros con youtubers o con compañeros siempre intento al cabo de un tiempo porque todos como metemos ahora reconducir la situación porque si creo que lo importante es unir esfuerzos por ejemplo me pasó con Raúl Castañeda que estuvo aquí con vosotros empezó insultándome en Instagram es verdad yo lo conocí así y al cabo de un tiempo le dije oye Raúl tal no sé qué estás haciendo esto y entonces porque al final en fin tú tienes que saber detectar si alguien actúa por reacción en un momento y tiene una finalidad común o realmente es una persona que no está en tu misma línea sé que al vice por ejemplo se va a presentar a las europeas pero lo ha dicho él se va a presentar para conseguir la inmunidad es decir para conseguir el aforamiento si sale elegido lo que quiere es que a través del aforamiento sea inimputable ¿por qué? porque día sí día también publica información falsa como un señor que me llamó a mí y su mujer llorando porque le habían pinchado las ruedas amenazado de muerte el casero le echaba de su casa porque al vice perez dijo que había matado a ese cuanto a guardia civil no sé dónde o ayer dos periodistas también que habían ido a la casa de Ayuso y ya salió que eran mentiras porque eran periodistas del país entonces entiendo que quiere conseguir el aforamiento para eso para defenderse de eso y me parece loable pero primero no tiene nada que ver con lo que yo hago por lo tanto no creo que sea una cuestión de aunar esfuerzos porque yo le veo una línea y segundo todo lo que he explicado lo que yo recibo de Luis Pérez no es una persona transparente no es una persona limpia honesta que vaya a la cara de hecho con todo esto que yo me lo encontré incluso mis peores enemigos la gente que todo el mundo puede entender en redes sociales que me tiene más tirria se pusieron en contacto conmigo para decirme cuidado con este tío entonces repito no tengo nada personal contra esta persona simplemente en un momento dado tuve que justificar que nosotros no íbamos a apoyar una acción porque lo que se estaba haciendo fuera de cámaras era intentar boicotear y reconducir un trabajo de mucho esfuerzo y de mucho tiempo no solamente me compete a mí sino a muchas personas para canalizarlo hacia una tendencia política y hacia un partido concreto y es algo que no por mí sino que en garantía y como velador de una asociación pequeña sin mucha trascendencia pero oye que está haciendo un camino y un camino creo que importante pues yo no puedo consentir nada más en lo personal cero ¿crees que la historia y la película que ha salido su pequeño Nicolás ha influido algún personaje famoso hoy en día que está por ¿cómo, cómo, qué? no sé si la historia del pequeño Nicolás sí también tiene una película un documental en Netflix primera noticia vale ¿crees que su historia la conoces, no? sí ¿ha influido algún personaje famoso hoy en día? y de hecho yo te puedo decir que con él algunas veces me he escrito y fuera de lo que ha hecho pues es un tío amable cercano y que bueno pues es un sinvergüenza gracioso cara dura sí pero en el sentido que bueno que uno a mí por ejemplo su historia desde un punto de vista seria me parece trágica porque demuestra hasta qué punto nuestras instituciones están más fundamentadas en los personalismos y en los amiguismos y en los contactos que no realmente en las posiciones institucionales que son las que avalan la capacidad de alguien entonces él aprovechó esa situación y construyó una bueno se desveló una historia propia de atrápame si puedes que yo creo que la conciencia del público no la ve como alguien a quien haya que machacar sino pues como un tío que bueno que hizo unas cosas malas pero casi como alguien gracioso ¿no? y un sinvergüenza entrañable por así decirlo pero es fuerte que muestra la realidad dura y las mentiras en que vivimos hoy en día eso es lo realmente preocupante es preocupante muy preocupante ¿has sufrido amenazas? sí creo que sí ¿yo? sí ¿cómo gestionas esto? porque yo te veo eres muy seguro vas libre por la calle no temes nada de lo que me estás yo creo que si realmente te quieren hacer algo te lo hacen sinceramente no creo que si te puedes poner un escolta lo que tú quieras si quieren hacerte algo te lo hacen entonces por esa parte no me preocupo también es verdad que mis amigos la gente que me conoce y que me trata en mi día a día algunos que son públicos Raúl Castañeda Roma Gallardo dicen que yo tengo desconectado del cerebro el chip del peligro no es verdad lógicamente lo que pasa es que soy una persona que intento preocuparme más de lo que hago que de si te digo la verdad no tengo miedo a que me hagan algo en el sentido de que si me hacen algo me lo van a hacer igual ¿para qué me voy a preocupar? si llegara un momento en el que adoptara si realmente viera que estoy pisando ampollas ya muy duras y pudiera permitirme lo que eso también pues entonces sí que pondría más medios ya no por mí sino para proteger a la gente de mi alrededor pero es que realmente la gente que te amenaza por redes sociales son gente cobarde o sea no a mí por ejemplo por la calle nunca me ha venido nadie a insultarme y a decirme incluso una vez que me hicieron un scratch unos ucranianos en en Málaga en la universidad de Málaga acababa de impartir una conferencia después estuve hablando con ellos y ellos entendían y pues te dije a ver no porque tú estás pagado por Rusia vale tú piensa por un momento que eso no fuera así yo te lo puedo demostrar yo te firmo un perle en blanco para que tú veas a cualquier banco del mundo a preguntar si yo tengo alguna cuenta o me han ingresado algo lo que sea entonces claro ahí ya abres aparte yo en algún momento he justificado esto o he dicho no yo lo que estoy diciendo es que mi país mi país España por amor a mi país no tiene que verse involucrado defendiendo los intereses de estos tíos pero tampoco estoy diciendo que lo que está diciendo Putin esté bien entonces cuando tú realmente el problema que hay y esto pasa mucho es que la gente no te escucha la gente sigue a alguien por ejemplo me has preguntado antes por el caso de Luis Pérez pero otras personas que escuchan algo y entonces ya no te ven y están abiertos a escuchar lo que tú tengas que decir sino que directamente tienen construido a través de su líder o de su partido o de su grupo que tú eres su enemigo y entonces cualquier cosa que vean en un fragmento la interpretan por ahí o directamente vienen y te insultan pero realmente yo no tengo miedo a la gente al revés siempre que voy por la calle si a alguien se acerca es para pedirme una foto para oye enhorabuena por lo que estás haciendo tal etcétera si algún día pues alguien quisiera acabar conmigo lo tiene muy fácil eso es verdad y lo que no voy a hacer es vivir con miedo eso lo tengo clarísimo lo último que voy a hacer en mi vida es vivir con miedo total me encanta tu mensaje porque el miedo el miedo es lo único que nos conduce es a la sumisión y cuando nos quieren nos quieren desde arriba vender seguridad por libertad al final no tienes ninguna de las dos cosas entonces como tú bien dices me parece absurdo el vivir con miedo porque entonces estarían consiguiendo su objetivo claro y aparte conseguirían su objetivo te voy a poner un ejemplo como os he dicho antes cuando me fui a Ucrania y yo le expliqué sobre todo por ejemplo yo me puse en contacto con un par de personas para que pudieran en el momento si me pasaba algo y dice testamento y tal pudieran informar oye a Rubén Gisbert le ha pasado esto tal uno de ellos fue Romo Gallardo me dice estás loco tal no sé cuánto es un montón o sea el mensaje constante que recibía incluso Iker Jiménez el coronel Baños era no te vayas ni de coña y menos aún cómo te vas a ir y yo pensaba vale pero por qué cómo surgió cómo surgió irse a esa zona en plenos bombardeos porque eso me llama mucho la atención y luego sigue que me parece interesantísimo Rubén cómo surgió termino y lo enlazo yo me planteaba la única razón por la cual el único argumento por el que me están diciendo que no vaya y yo puedo me estoy planteando si ir o no ir no es porque sea importantísimo ir sino por mi integridad personal y física si realmente y yo hice este examen y lo hice y yo me siento muy a gusto conmigo mismo porque es un examen honesto que hice de mí mismo que me ha demostrado de mí mismo algo sobre mí de quién soy que para mí lo más importante que uno puede hacer en su vida conocerse si no me voy porque tengo miedo de lo que me pase a pesar de que lo estoy haciendo lo que para mí es lo correcto vaya mierda de tío soy es decir no hago algo porque tengo miedo de que me pueda pasar algo a pesar de que en mi fuero interno es lo que sé que tengo que hacer o lo que yo entiendo que tengo que hacer el hecho de haber vencido esa resistencia pues a mí me ha hecho sentir bien porque significa que me he podido demostrar a mí mismo que hay algo por encima de mí mismo y de mi seguridad digamos momentánea que a mí me hace sentirme que sigo una serie de aspectos que son más importantes incluso que mi propia vida porque eso es cuando tú dices ¿estaría dispuesto a dar la vida por España? ¿cómo lo demuestras? bueno pues para mí fue una demostración para mí mismo la gente además podía ver cómo iba si iba con trenes destartalados porque es que fui con dos mil euros con dos mil euros y con dos y con tres días en la peranta en Finlandia sí porque el gobierno de Rusia no me dejaba pasar y le estuve que amenazar oye me dejáis pasar que tengo una crítica de prensa de 7NN o hago un directo aquí diciendo que no me dejáis pasar porque tenéis miedo porque tal no sé cuántos y fue cuando desde la embajada dije no bueno si iba a dejarle pasar y bueno pues estuve allí una semana ¿por qué fui? pues porque realmente desde el primer momento o sea a mí no me estaba ya la guerra de Ucrania en la cara en el año 2014 ya con el Maidán que yo estaba con Antonio García Trevijano y era súper importante y yo tomaba muy buena nota entonces no hablaba tanto lo que hacía solamente era escuchar y tomar nota y estudiar de los análisis políticos que hacía Dalmacio Negro Pavón Antonio García Trevijano en fin un montón de gente que pasaba por allí con amplios unos conocimientos brutales y advertían de lo que se estaba cocinando y lo que estaba pasando entonces cuando estalla yo en febrero del año 2022 después de unas declaraciones de Anthony Blinken hago un directo y digo al 99% Rusia va a invadir Ucrania porque las declaraciones de Blinken eran básicamente hasta ahora no hemos querido hacer esto pero ahora lo vamos a hacer que era llegar a la escalada en Ucrania ofreciendo a través del general Austin que se hizo en noviembre que fue cuando empezó todo la inclusión en la OTAN sabiendo que Rusia eso no lo podía aceptar porque como dijo Putin anteayer es que a nosotros nos va la vida o la muerte y es que Ucrania para ellos es algo vital imagínate Rubén que les pusieran esos misiles esas bombas nucleares en México o en Cuba no creo que lo dejaran no no y así pasó el tema es que yo entendí desde un primer momento que eso era algo muy importante para Europa porque era la materialización perfecta del punto de servilismo en el cual está España que nos puede abocar a una tercera guerra mundial y por lo tanto en el marasmo informativo donde los medios incluso empezaron a suprimir noticias porque los medios habían hasta ahora informado más o menos de lo que pasaba en Ucrania y en el Donbass pues el marasmo informativo en una única línea en una dirección de guerra 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 y España tiene que ir a esto y tal pues para mí era muy importante intentar no sé si lo conseguí pero dar una visión diferente de lo que realmente estaba sucediendo porque allí no había prácticamente casi nadie ya no defendiendo a Rusia yo nunca defendía a Rusia sino contando lo que estaba pasando y allí vi a quién estaba apoyando España porque la diferencia es que España no estaba apoyando a Rusia ni estaba armando a Rusia estaba armando al gobierno de Zelensky entonces tendremos que saber nosotros a quién estamos armando y qué es lo que estamos haciendo porque estos planes en el pasado pues no han salido muy bien mira cómo salió Estados Unidos de Afganistán con los talibanes colgándose en los aviones es decir esto es que ya ha pasado en la historia desde la implicación directa de España con la situación tan grave en la que estamos viviendo me parecía que era de una máxima trascendencia y por eso fui y realmente volvería a ir volvería a ir y volvería a hacer las cosas que hice como las hice pero ya que has nombrado España ¿quién es el enemigo número uno ahora de España? el enemigo número uno de España es su clase política sin ninguna diferencia y con una grandísima diferencia del resto porque al final te podría decir pues Marruecos Estados Unidos el Banco Central Europeo Bruselas Von der Leyen pero no ellos lo que son son agentes que se aprovechan de lo que tenemos en España es decir utilizan que en España tenemos una clase política puesta, mantenida y que lo único que les interesa es que le emitan deuda para poder vivir como siguen viviendo bajo un régimen de corrupción pero los que articulan los brazos ejecutores de eso es la clase política de España si tú pones o intentas es lo difícil claro vencer esos intereses foráneos para poner en España una clase política que no se deje mangonear eso es lo fundamental ahí es donde tú cortas entonces tú ya ves a ver qué pasa ya te digo yo que si en España tuviéramos un régimen político como el que algunos defendemos más o menos no se atrevería a hacer ni la mitad de cosas de las que hace ni las declaraciones que hace vamos ¿qué le deben? ¿qué le deben de este gobierno? ¿qué le deben o qué saben marruecos de este gobierno para estarnos haciendo pues cada vez una vuelta de tuerca? nos están apretando más que si Ceuta y Melilla que si Canarias que si inmigración que si ser un narcoestado hay barcos de la armada de marruecos que hacen de nave de oriza de los estupefacientes y luego vienen las lanchas de los planeadores ¿qué quiere decir? se habla del Pegasus de información que tienen la verdad es que nos están chantajeando están haciendo lo que les da la gana con nosotros ese es un mensaje de campaña que qué le debe el PSOE a Marruecos que también bajo mi punto de vista es una tendencia para capitalizar en bloques lo que está pasando Marruecos no es que sepa nada que no sepa de Feijo o del PP no, no, pero si yo no me pongo perdóname Rubén no me pongo me parecen todos como ha dicho Anteyone el mismo perro con distinto me refiero que Marruecos no es que esté chantajeando a Sánchez por lo que sepa obviamente puede que tenga información sensible personal pero no creo que a Sánchez le importe mucho que le saquen ninguna mierda después de todo lo que está saliendo ya le da igual porque él sabe que como se gobierna en España no es con el apoyo de la gente sino pactando con este con aquel con el otro y controlando ciertos aspectos no, lo que pasa es que Marruecos es socio y ha sido socio preferencial de Estados Unidos durante todo este tiempo y Estados Unidos lo está armando hasta los dientes no solamente eso sino que en 24 horas este gobierno socialcomunista etcétera cambió su política respecto al Sáhara absolutamente y vendió los intereses del Sáhara España tiene es que vamos a ver España es el valedor de los intereses de la independencia del Sáhara y le ha puesto el culo del Sáhara a Marruecos cuando es quien tiene que velar por su independencia bajo una orden directa eso no es casualidad cuando ya hay empresas israelíes y norteamericanas haciendo fracking y explotando metales raros en la zona del Sáhara bueno y además también a nivel energético y todo quiere decir la relación que teníamos con la Argelia que se rompió precisamente a favor de Marruecos cuando nos interesaba muchísimo más esa relación con la Argelia pero no entremos demasiado en detalles de esto por supuesto y explícanos Rubén si qué futuro le ves a Ceuta, Melilla y a las Islas Canarias pues el mismo futuro que el resto de España si no intentamos cambiar la situación desde luego es que no se trata de Ceuta y Melilla o de Canarias que desde luego por supuesto es que si tú cedes ante tu adversario has cedido para siempre ya no se trata de que el valor que pueda tener sino se trata simplemente de 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 la posición política en la que te deja delante de alguien que tiene aspiraciones en contra de tus intereses ese es el problema si no cambiamos la estructura del Estado si no cambiamos el Estado español para que forzosamente la clase política esté obligada a atender los intereses de la nación española pues sí mañana se venderá pero puede firmar el decreto de venta o de entrega Sánchez Feijón Abascal o Sonsuncorda si aquí nadie de acuerdo con esta estructura del Estado se va a arriesgar a perder la situación que tienen respecto al Banco Central Europeo y respecto a todos los ríos de dinero y de deuda que es en lo que se fundamenta el gobierno de este país es que no necesitan no quieren otra cosa cuando pasó todo el tema del el y el virus perdón empezaron a darse los fondos de recuperación y tal en Bruselas a Sánchez le llamaban el sin papeles porque era el único que iba sin un papel él no iba con ningún no lo quería para qué él iba a ver lo que le daban pero es que así es como se está desarrollando y lo que estamos explicando respecto a cómo se funciona la política española en el ámbito nacional e internacional entonces si el día de mañana de acuerdo con los intereses estratégicos del bloque en el cual estamos nos obligan a entregar la soberanía de deuda de Melilla o Canarias pues se hará y se venderá y se dará un machaque y un discurso unitario y manipulado totalmente a través de todos los medios de comunicación como ha pasado en Ucrania como ha pasado con el virus y la gente puede que lo acepte ¿qué opinas de Frente Obrero y Roberto Vaquero? en el lado del salseo tiene que salir el salseo aquí perdón a ver yo con Roberto Vaquero tengo muy buena relación y me parece una persona honesta en el sentido de que yo pienso que cree en lo que defiende lo cual es bastante hoy en día el problema es que en lo que él cree no creo que fuera para nada beneficioso para España hay una respuesta que te quería que te gustaría dar a la gente y nosotros no te hemos hecho esta pregunta o nadie te ha dicho esa pregunta y quieres dar una respuesta esta es la pregunta que yo hago siempre que hago una entrevista al final de la entrevista o sea en una entrevista laboral cuando voy a contratar a alguien o para una empresa o lo que sea siempre al final les digo ¿hay alguna razón? ¿hay algo que no te he preguntado que te gustaría? y sobre todo la clave también cuando yo he sido empleado y he ido a una entrevista de trabajo siempre termino las entrevistas igual que es ¿hay alguna razón por la que no me contratarías? que muchas veces se quedan descolocados pero te da la opción te da la opción de enmendar algo que realmente pueda quedar como un punto negro en el que el otro se le ha quedado ahí pues no yo creo que al final la gente mira el problema que yo me encuentro es el que como he empezado la entrevista voy a hacer una conclusión circular que se dice si la gente llega a la diatriba en la cual entiende que en España tiene que cambiar una serie de puntos ya no voy a hablar de democracia ni tal sino que tiene que cambiar una serie de puntos muy concretos y no toma acción por ese cambio sea como sea al final están avalando el camino la disgraciación la disolución a la cual nos encontramos y ahí sí que no se pueden quejar es decir tendremos lo que quieren por lo tanto cuando uno toma conciencia no estoy diciendo que salgas a la calle quemar contenedores o que te conviertas de repente en un Saint-Juiz revolucionario no lo que estoy diciendo es que ser consciente te hace cada día accionar o desaccionar si intentando favorecer una serie de puntos que es muy importante que es muy importante así que lo único que le diría a la gente es que tomen conciencia de que obviamente desgraciadamente no vivimos en una época en la que la circunstancia que se nos presenta sea la mejor de las mejores pero no nos ha tocado a nosotros elegirla la gente no elige ni dónde ni en la época en la que vive lo único que puede elegir es qué hace y hoy en día lo único que podemos hacer para el día de mañana cuando peinemos todos canas y estemos operados de 50 millones de cosas no nos avergoncemos de nosotros mismos mirando hacia atrás yo creo que todos sabemos lo que es pues tengamos los cojones de hacerlo ¿crees que por culpa de las cosas que cambian muy rápido la sociedad moderniza muy rápido e intentamos más de adaptarnos a los tiempos y nos olvidamos un poco de preguntarnos quién somos y dónde queremos ir ¿te parece que de verdad sucede esto? te pongo el ejemplo de la inteligencia artificial ahora todo el mundo se preocupa cuántos laboros laboros perdón me ha salido italiano trabajos van a desaparecer porque viene la inteligencia artificial y por este tema y por tema de desinformación miramos un lado de todo este problema cuando el problema es de verdad informarnos de verdad qué tenemos que hacer cuál es la realidad a quiénes nos enfrentamos de verdad estamos un poco más adictos a la dopamina a todo lo que viene adaptarnos a lo que viene pero olvidamos quién somos de verdad creo que hoy en día hay algo muy bueno que en la otra cara de la moneda tiene algo muy malo y es que tenemos mucha información muy disponible pero también hay una sobre estimulación es decir tú da igual donde vayas te están lanzando cosas constantemente para que hagas para que piensas cursos para ser feliz planes para rentabilizar mayor tu tiempo tu dinero invierte en esto invierte en aquello piensa no hagas caso a aquel manipulación no sé cuánto es decir hay una sobre bombardeación constante en todo lo que nos rodea ya no solamente a través del móvil que nuestro elemento fundamental todos los días ya por suerte por desgracia es lo que hay pero eso también provoca que al mismo tiempo que vivimos en la época de la máxima información la gente busque menos la gente se siente constantemente que recibe un montón de cosas que constituye la realidad y por lo tanto eso despierta mucho menos el pensamiento crítico porque hay menos curiosidad porque todo está tan accesible que entonces la gente ya no tiene que hacer ese pequeño esfuerzo en ir a buscar las respuestas porque alguien ya está encargando de venderle una respuesta eso es realmente lo más difícil hoy en día y eso es lo que han entendido también desde el punto de vista de la política las facciones si tú estás dentro de una facción de conservadores de progresistas de tal se construye ese bombardeo a través de canales a través de divulgadores a través de redes a través de en fin que te están sobre alimentando constantemente y retroalimentándote en esa serie de ideas que te aíslan te compartimentan y entonces es muy fácil controlar a la gente porque es la herramienta más importante para que no haya unión para que la gente no despierte dentro de sí en esa curiosidad respuestas fuera de las que ya le están dando manufacturadas envasadas al vacío y listas para llevar esto se dice se denomina divide a tempera divide y vencerás eso lo llevan aplicando bueno desde los romanos y ahora lo hacen mejor que nunca de acuerdo y yo soy un poquito escéptico con lo que tú dices que la gente se dé cuenta y todo esto porque ya desde el modelo educativo este modelo prusiano se quita el espíritu crítico cada vez la gente se abandona disciplinas como la filosofía entonces para mí la filosofía es esencial y ese es ahí quiero ir hay alguna corriente filosófica que te haya marcado especialmente y la segunda pregunta lo unes a esto tu relación con los cuerpos de seguridad porque yo vi como te sacaron de la última manifestación de Ferraz no de Ferraz no del congreso del congreso en la sentada que hicisteis que teníais delimitada una hora y bueno me pareció y yo he sido muy crítico aquí en ese sentido con los cuerpos de seguridad a pesar de que tengo grandísimos amigos que respeto mucho esa labor pero ya los órganos altos de los cuerpos de seguridad los cuerpos ya cercanos al tema político creo que también son cómplices como me has dicho esta la primera era la primera bueno era una reflexión que te he dicho a todo esto que la gente se dé cuenta se movilice se empodere pero yo creo que con el modelo educativo desde niños ya los van haciendo sumisos a raíz de la corriente filosófica porque antiguamente yo que tengo 55 años yo daba filosofía y para mí era un disfrute la clase de filosofía me acuerdo en el covadonga esas clases de filosofía que me empezó me ayudó a tener espíritu crítico de dudar de las cosas de cuestionarme nuestro profesor era trabajaba con Joaquín Leguina y yo le posicionaba en contra del socialismo y el comunismo y él me lo argumentaba de maravilla con un respeto asombroso y nos respetábamos absolutamente todos liberales en ese sentido yo siempre he sido un liberal me ha gustado la concepción política liberal y ellos eran socialistas puros y duros Joaquín Leguina todo ese equipo yo creo que lo que de lo que más he aprendido es de extraer información es decir no de la propia información perdón no de la propia información en sí sino de cómo extraes tú la información y de la capacidad que tienes para extraer información por ejemplo el análisis de texto cuando tú lees algo vivimos en la época en la que la gente asimila directamente la información no hay filtro eso ha contribuido muy bien el tema de las redes sociales y tal cuando tú analizas un texto tú analizas no solamente el código lingüístico es decir no lo que dice el texto sino la posición del autor los modalizadores los elementos dentro del texto que te dicen no es lo mismo decir han asesinado que ha fallecido por ejemplo los modalizadores del texto quien te lo dice la estructura formal del texto el lenguaje que emplea los elementos que presenta eso es fundamental para que tú tomes lo más importante que se puede tomar la hora de articular la mente que es perspectiva decía Spinoza que los prejuicios que uno no puede desprenderse de los prejuicios es decir los prejuicios son herramientas de supervivencia pero sí que es conocerlos y por lo menos elegir los buenos la perspectiva te ayuda por lo menos a distanciarte de tus prejuicios para observar con la máxima objetividad posible la información y eso es clave y ya no solamente a través del análisis de texto sino también a través de por ejemplo el visionado de películas porque hay una degeneración también de la cultura porque hoy en día la información se da con puro exhibicionismo es decir se queda en el efecto no hay una construcción argumentativa lógica detrás compleja que ayude a la gente a pensar y a no solamente disfrutar de la experiencia estética que implica por ejemplo una película sino también de cómo te está contando las cosas de que tú tengas que activar cosas en tu mente para entender lo que está pasando eso es muy importante además de la riqueza lingüística que se asimila también a través del cine cuando hay un buen guión y hay una buena explicación y una buena argumentación y una buena utilización del lenguaje más aún con la fantástica escuela que hemos tenido en España de gente que ha hecho doblaje también asumir un lenguaje no solamente a través de la lectura entonces esas han sido para mí las herramientas fundamentales desde el punto de vista teórico pues yo diría que empezar los clásicos en adelante desde luego Aristóteles Maquiavelo y a quien quiera entrar en política pues serían otros autores Maquiavelo determinante no me imagino ha sido determinante ha sido creo que como un profesor particular para todos los grandes políticos lo han cogido al pie de la letra y de la última de la otra pregunta que me hacías de los cuerpos de seguridad a ver la gente tiene que mira yo nunca o sea siempre he tenido buena relación allí donde voy a una manifestación con un acto que hago muchísimos al cabo del año porque además tú siempre las haces desde 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 la paz desde el respeto desde quiero decir yo sí pero no desde la paz porque seamos unos hippies no 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 sino pero que no no creéis en un tipo de manifestación conflictiva de romper pero si es es una cuestión de psicología social tú que buscas con una manifestación si tú lo que buscas es exhibir una demanda entonces es que no sabes por qué estás haciendo una manifestación con una manifestación tú en principio lo que buscas es una confluencia de sensibilidades sociales para que apoyen eso para que la gente luche eso es lo que buscas ¿verdad? entonces no hay nada que despierte mayor simpatía precisamente en los países de tradición católica como el español aunque es una cuestión muy extendida que la acción de la injusticia frente a la justicia eso es lo que tienes que provocar es decir si a ti el Estado te apalea cuando tú estás defendiendo algo legítimo y lo estás defendiendo además de la mejor manera posible eso genera una identificación por aquel que lo ve y dice hostia pues en la próxima voy a ir eso era la base como actuaba Gandhi exactamente tal cual pero no porque fuera un hippie o tal sino porque es una estrategia es una estrategia yo por ejemplo Rubén perdóname que te haga ese inciso yo todas esas imágenes cuando te golpeaban a ti o cuando golpearon al vice Pérez o cuando golpeaban a la gente que nos da de comer a hombres de 60 años que se levantan y trabajan de sol a sol que no tienen vacaciones quiero decir mis abuelos eran payeses gente de campo entonces quiero decir yo tengo mucho respeto y el 99% creo de la gente que trabaja en los cuerpos de seguridad son vocacionales son buena gente y yo luego te leeré un par de preguntas una pregunta yo siempre yo siempre que voy a una manifestación y una organización el caso de Luis Pérez por lo menos no tiene nada que ver con el nuestro en el sentido de que nosotros comunicamos organizamos a mí nunca voy a sacarle una manifestación porque no haya comunicado o los agentes no se va o ponga en riesgo a alguien porque ese día por ejemplo perdóname Rubén también es lícito quiero decir tienen que hacer ruido por ejemplo la gente con los tractores estos campesinos y esto es lo que no pueden pretender quiero decir lo que pasa que deberían poner el foco en sitios estratégicos que es donde precisamente no les dejan llegar no cortar autopistas ni nada no no tú puedes tú puedes cortar mira lo que han hecho en Bruselas en Alemania o sea llenar de mierda o sea literalmente llenar de mierda parlamentos tú puedes cortar una autopista perfectamente pero tienes que ver cómo lo haces si nosotros raro es el mes que no tenemos un acto en el que se corta una carretera o se hace cualquier tipo de acción lo que pasa es que tienes que ver cómo lo haces pero ya no solamente porque sea limpio y bonito sino también porque tú cuando eres responsable de algo como es mi caso tienes que proteger a la gente que va a accionar nosotros por ejemplo cuando hicimos el acto del congreso que la policía nos sacó utilizando la violencia pues para mí fue un acto histórico lo que allí se demostró en el sentido de que un grupo de gente conscientemente aunque empezaron ahí 5.000 al final eran 500 pero esas 500 personas estaban ahí sentadas pacíficamente organizadamente exigiendo unos puntos concretos no por indignación ni por desidia y estaban todos comprometidos a que pasara lo que pasara no iban a ceder a favor de su integridad física en defensa de esos puntos porque hay un momento en el que llega el dispositivo de carga llega el dispositivo de carga y yo doy la orden en primera fila de sentarnos todos en el suelo a pesar de saber de que si un tío lleva una escopeta voy a recibir un bolazo y allí no se movió ni una coma ni una pestaña y que sentías en esos momentos que sentíais en esos momentos Rubén adrenalina me imagino miedo hombre yo en todo momento durante toda esa jornada y las siguientes repito en el congreso nada que ver con Ferrad lo que pensaba en todo momento a ver para mí es una partida de ajedrez me refiero tú estás pensando en todo momento las posibles circunstancias y escenarios que se pueden desencadenar y cómo puedes actuar de la mejor manera en esos escenarios eso es mi trabajo como presidente de la asociación una estrategia sí exactamente entonces en ese sentido por ejemplo nosotros convocamos la acampada y había diferentes podían pasar diferentes cosas que nos dejaran acampar que nos dejaran mover la acampada que nos disolvieran tú tienes que saber cómo reaccionan en cada aspecto no puedes dejar nada la improvisación porque hay gente ahí que se está jugando muchas cosas y hay gente que puede tener antecedentes y que puede tener consecuencias tienes que tratar un segundo responsabilidad civil también por si hay algún algún daño material lo que sea eso tienes que preverlo y porque Rubén a los del 15M en su día cuando lo hicieron no se les tocó ni el palo de la tienda y a vosotros os sacaron a palos a partir de la hora límite que habíais se explica yo a lo que quiero ir es por qué a veces una contundencia innecesaria con gente que no es peligrosa la gente que nos da de comer no es gente peligrosa ser contundente con la gente del campo con payeses con gente del campo para mí no es demagogia lo que te quiero decir es que no los peligrosos son otros y los realmente conflictivos son otros no esta gente porque esas órdenes políticas y por qué no crees que no tienen tanto celo profesional porque eso es una cuestión de celo profesional Sergio Luque nuestro compañero que es policía nacional nos contó que en la época esta del arresto domiciliario por la sopa de murciélago él no puso una sola multa esto es muy importante cuando tú lo que estás incitando es el caos no una movilización organizada como digo previendo las circunstancias poniendo los medios para salvaguardar y proveer a la gente pero cuando lo que estás promoviendo no es eso sino el caos lo haces porque acto seguido buscas que venga el poder o un poder a imponer el orden y el orden tiene que imponerse siempre en cualquier régimen político el estado tiene que ganar siempre el gran leviatán de Hobbes exacto y en ese sentido yo nunca culpo a la policía porque la policía es evidente que va a actuar a órdenes del poder político del momento pero no es que la policía sea del PSOE es que la policía es un brazo la policía es el brazo violento y armado del estado es el monopolio legal de la violencia de Max Weber entonces la inteligencia radica en saber utilizar esa violencia cuando tú la vas a recibir es decir si tú defiendes una causa legítima y el el estado actúa de manera ilícita no ilegal es diferente ilícita contra ti es cuando tú puedes ganar porque puedes hacer que la gente apoye tu causa ilícita y eso crezca que por eso lo disolvieron rápidamente ahora bien todos queremos que cuando haya una causa ilícita e ilegal el estado actúe ¿verdad? y la policía actúe y la policía disuelva y la policía ¿cierto? entonces ahí es donde radica el aspecto fundamental que la reivindicación ponga de manifiesto la ilicitud del estado y de lo que se reivindica y para defenderse el estado no le quede otra que emplear la violencia pero si tú haces las cosas a ver ¿por qué? entonces tú promueves desobediencia civil por ejemplo sí pero ¿por qué? mira meses antes del 6F de la plataforma 6F y todo lo que pasó y tal ¿por qué en las reuniones que se hicieron la primera propuesta que promoví yo sin pretender estar encabezando nada sino simplemente dando apoyo material que se necesitaran y que otras personas fueran las cabezas visibles que las que tenían que ser pero era primero organizar una asociación segundo redactar unos puntos concretos de cohesión de todos los sectores tercero establecer una línea de acción ¿por qué esa línea organizada concreta con una serie de aspectos para defender y proteger porque si tú haces una asociación y convocas una serie de actos al amparo de esa asociación la multa ya no le va al manifestante como ha pasado le va a la asociación ¿por qué no se hizo? ¿por qué se cogió una persona como Lola Guzmán que yo ya advertí ciertas cosas y se la utiliza porque lo que se buscaba bajo mi punto de vista el 6F era generar el caos con la finalidad de aprovecharlo en las gallegas y también generando una inestabilidad del gobierno de Sánchez para que cuando vengan otros impongan el orden es mi percepción pero eso explica por qué no se tomó otro camino que ojo se puede tomar y no se toma por algo ¿y por qué crees que no se toma? porque no se busca realmente un cambio sustancial lo que se busca y lo que se busca es la capitalización electoral y ideológica y partidista de la trágica situación de nuestros sectores no solamente de la agricultura entonces en el momento en el que se desecha esa vía que no es mi vía es la vía de hacer las cosas bien y protegiendo a la gente es porque lo que se busca es otra cosa por eso yo el 10F no estuve en Madrid porque lo que se promovía para mí era eso yo nunca voy a participar de esas cosas por responsabilidad yo comparto lo que tú dices de la desobedecidad civil yo trato de ser desobedeciente pero hay una cosa perdón que me gustaría matizar es que la gente dice no es que tal a ver hay que saber muy bien lo que haces y tenerlos muy bien puestos y no me refiero a mí para estar sentado delante de un policía que está listo para cargar con un equipo que parece una armadura y vas a recibir un pelotazo en la cara y no moverte del suelo y no gritarle nada simplemente tú estás ahí y estás exigiendo unos puntos lo que por la gente no entonces no haciendo nada no perdone no haciendo nada no haciendo mucho haciendo lo que tú consideras es que para mí y qué percibías perdón a qué reacción percibías de ese policía en ese momento que tú que tu reacción no era violenta sino todo lo contrario el mando el mando policial casi me suplicó que me fuera es decir en la actuación por parte de los mandos policiales fue yo lo dije es que yo recibí lo que esperaba pues me da esperanza me gusta yo no esperaba que la policía me dijera bueno como lo que estáis pidiendo es democracia y porque Sánchez es muy malo es que solamente un imbécil lo voy a decir así piensa que porque alguien dice no es que como Sánchez es muy malo y estoy a favor de vosotros os voy a dejar aquí el policía recibe una orden y el policía va a actuar pero no es que la policía sea mala porque está a favor de Sánchez es que la policía es un instrumento legal del Estado pero ahora hace 100 años y hace 200 y si no que lo digan en las cargas que por ejemplo que desembocaron la revolución rusa donde había muertos por las calles había que ir quitándolos entonces de verdad que me parece por eso digo que toda esa indignación todo eso lo que genera es indignación lo que tú generas en la gente es descontento hacia un partido y una línea ideológica para que lo capitalicen otros entonces por eso yo me diferencio mucho de Ferraz lo que nosotros queríamos construir y demostrar en el Congreso que era donde había que hacer la protesta bajo mi punto de vista lógicamente era que las cosas se podían hacer de otra manera y fue lo que demostramos y yo estaba dispuesto como lo he estado yéndome donde haga falta en ese caso concreto y en primera fila a recibir lo que tuviera que recibir y lo estaría mañana porque la lucha de verdad por la libertad y la democracia de España no solamente requiere que te peguen una paliza sino que estés dispuesto a las últimas consecuencias porque estamos hablando de algo muy serio esto no es un juego estamos hablando de cambiar las estructuras del Estado de España ojo cuidado ¿pero no crees que esa desobediencia civil a la que yo yo siempre he aplicado en mí mismo en todas las situaciones injustas de la vida simplemente no cumplo la norma y voy por libre yo por ejemplo en este periodo de encierro domiciliario yo hacía vida normal o sea a la calle la gente me criticaba me la sudaba todo bueno pero eso no no eso me parece muy loable lo que pasa es que no es efectivo bueno no es efectivo a eso es a lo que te iba a decir cuando es algo minoritario nos toman por cuatro conspiracionistas por cuatro locos cuatro zumbados que hace mucha falta que sea algo global lo que te hace falta es organización que es lo que pretenden bueno lo hicimos lo hicimos aquí en Mallorca nos reunimos hicimos unas maniguitas muy fuertes y parte de esta gran mentira se paró estaba en gol o sea hicimos unas maniguitas muy fuertes pero lo primero que es cuando quieres cambiar algo es aplicarlo tú como he dicho es el no obedecer el no obedecer cosas injustas porque quien obedece cosas injustas se convierte en alguien como poco igual que el agresor claro pero es que cuando tú no obedeces la gente cree que vamos a ver cuando tú le dices a alguien no no tienes que empujarle ni tienes que gritarle es más todo lo contrario pero no es porque tú seas un cobarde sino precisamente porque tu determinación y seguridad o sea yo no me altero nunca por mucho que alguien me esté gritando o me esté amenazando si lo que yo estoy haciendo considero que es lo correcto es que se trata de eso entonces en el caso que tú dices por ejemplo el tema hay un caso histórico muy claro en este sentido Henry de Turo Henry de Turo fue un señor que en Estados Unidos se negó a pagar impuestos a nivel individual porque iban a la guerra de Estados Unidos tal que pues lo metieron en la cárcel fue visitarle a Ralph Waldo Emerson un gran escritor que era amigo suyo y constató también como Henry de Turo esperaba que su ejemplo individual generara una cascada de adhesiones sociales pero eso no pasa porque la gente individualmente está pendiente de su prioridad personal y sus miedos y vive atenazada con el miedo en cambio en la revolución francesa el abad de Siey es el mismo que hizo después el golpe de estado para Napoleón le planteó a Luis XVI que la convocatoria a estados generales o hacía una convocatoria donde el voto fuera por cabezas en vez de por estamentos o el tercer estado que representaba la ciudadanía y tenía mayoría por lo tanto iba a salir adelante las reformas él solo se constituía en asamblea nacional y la primera medida que iba a aprobar era la amnistía fiscal de París y el rey entró en pánico y no le quedó otra que aceptarlo a pesar de que después es la demostración de que cuando las cosas se hacen de manera organizada dirigida y aunando esfuerzos sí que se pueden conseguir cosas pero que esa misma acción de manera individualizada no tiene efecto así es pues eso yo por mi parte yo creo que ya hemos hecho hemos tocado varios temas y yo quería hacerte una última pregunta ¿qué pienso de? no te voy a decir lo mismo que es para ti ser un hombre porque lo hacemos a todos los invitados sea hombre o mujer me gustaría constatar una cosa importante en todas las preguntas que me has hecho sobre terceras personas me gustaría dejar claro porque la gente no se da cuenta de eso y hay que decirlo desgraciadamente que nunca ha hecho referencia ni a su condición física ni a sus capacidades personales ni a sus quiero decir que realmente creo que es muy importante cuando tú te quieres desmarcar de alguien o poner sobre la mesa ciertas cuestiones tener muy claro cuando alguien intenta vencer a otro en base a una crítica de aspectos personales o de circunstancias personales y otra cosa que es poner de manifiesto hechos actos concretos actitudes comportamientos que eso no tiene nada que ver que es lo que uno hace y un hombre y una mujer se define por lo que uno hace así te comportas así eres que es para mí lo que yo no visión lo que en algunos casos de algunas personas he respondido pero he respondido con comportamientos nada más no me parece muy justo lo que dices y muy correcto ¿te consideras una persona correcta? correcta define correcta has nombrado varias veces en frente de la policía manifestarte correctamente ahora desde ahí eso trae la palabra y si tú te consideras una persona correcta correcto por eso te he definido correcto para mí es que 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 sea positivo de acuerdo con tus fines es decir manifestarte ante la policía pero que es lo que quieres quieres que la policía cargue o quieres provocar un altercado o lo que quieres es evidenciar una injusticia por eso digo depende de lo que tú quieras puedes actuar correcta o incorrectamente si nosotros en el congreso hubiéramos puesto a darnos patadas con la policía hubiéramos perdido todo lo que nosotros pretendíamos demostrar y poner en evidencia yo me considero una persona correcta yo me considero una persona que intento ser muy resistente ante las tentaciones vamos a decirlo así es decir para mí no existe una persona correcta o incorrecta porque todos tenemos nuestras debilidades yo no soy una persona perfecta lógicamente tengo mis errores y yo aprendo de mis errores y por suerte las redes sociales también me han ayudado a aprender de muchas cosas ya ser más paciente ya escuchar más si quieres conseguir algo de los demás tienes que aprender a escucharles y no simplemente darles un discurso pero en el caso de la corrección bajo mi punto de vista lo que yo pretendo a nivel personal y el ligamen que tiene desde el punto de vista de mi imagen pública se fundamenta en demostrar una resistencia ante las tentaciones una incorruptibilidad que no tiene que ver con el dinero la corrupción que parece mentira que esto haya que explicarlo hoy en día es actuar diferente a lo que uno cree que es lo correcto sea a través de la moral del colectivo en el que vives de la sociedad o sea a través de tu ética personal pero si tú actúas sabiendo que algo que estás haciendo esté mal aunque sea legal eres un corrupto eso para mí es el eje vertebral por el cual quiero que seguíe mi vida porque quiero que en el momento en el que me sobrevenga la muerte cuando yo tenga esos últimos momentos de conciencia y pueda mirar atrás sienta satisfacción de mí mismo de haber elegido un camino quizá más complicado pero un camino que me ha demostrado a mí mismo la capacidad de que yo podía ser mejor y eso para mí es intentar ser correcto eso es un pensamiento muy estoico que hacía gala Marco Aurelio precisamente meditaciones que es de lectura obligatoria para todo el mundo yo lo aconsejo yo lo he leído un par de veces precisamente viene a decir lo que estás diciendo tú y hablando de cuerpos de seguridad déjame hacerte dos preguntas de un amigo mío guardia civil que sé que tu padre es guardia civil mi padre, mi abuelo y mi tío fíjate déjame que te la lea por respeto a él porque bien se llama Dani a ver porque yo mi vista no es muy buena para ver de cerca no, no pasa nada dice venga ahí va la primera basándonos en que en el movimiento de junta democrática obtenga una mayoría simple o absoluta y que con esto tenga la capacidad de promover e intervenir en cuestiones de estado gracias a su fuerza ¿crees que es suficiente la modificación de la legislación actual para crear mecanismos y contrapesos para llegar a sanear la actual democracia? o por el contrario optaría por intentar disolver las cortes para cambiar los títulos más importantes de la actual constitución o incluso llegar a promover una nueva esta es la primera pregunta vamos por partes porque es larga respondo a esta y si quieres luego me dice la otra que este Dani es de una inteligencia de una inquietud increíble que eso es lo que más me gusta ahora de la gente más joven de los cuerpos de seguridad que es gente muy formada intelectualmente pues eso es importante muy importante en primer lugar la tesitura en la que él establece esa pregunta implicaría que la junta democrática se constituyera en un partido eso sí que te puedo dar la garantía de que no va a pasar jamás nunca porque precisamente porque la junta democrática es y tiene que ser una herramienta que carece de la sociedad hoy en día española que es la organización civil se pueden hacer otras cosas puede haber otras alternativas pero la junta democrática se mantendrá siempre en ese punto por la necesidad que implica su existencia hoy en día si hubiera un partido o organización que promoviera esto desde luego vamos a ver que alguien establezca que la situación política de España se puede cambiar cambiando leyes esa persona o es un ignorante o es un estafador porque eso implica desconocer que los puntos fundamentales sobre los cuales se estructura los problemas políticos de España radican en su constitución en el 68.3 en el 121-122 por ejemplo la representación de la independencia judicial en la financiación de los partidos políticos eso está atornillado y establecido constitucionalmente en el reparto del régimen del 78 hay que cambiar y anular la constitución directamente no pero quizá porque quizá pues promover una primera reforma que de pie a posteriori porque claro el problema de las reformas es que cuando tú reformas algo que tiene los pies de barro claro si tú pintas muy bonita una casa que está podrida en sus cimientos pues entonces está haciendo un esfuerzo estéril pero sí que puedes con ello poner de manifiesto que la estructura está podrida y hacerlo de manera más controlada porque el pueblo español por desgracia es un pueblo muy acobardado vale vamos con la segunda y ya luego te despides y das el mensaje final Rubén vale la segunda es sobre la última parte de la pregunta anterior si hubiera que crear una mesa de diálogo para una nueva constitución en el estado español qué tipo de perfiles sentaría y qué tres personas en concreto que él estarían en esa mesa para hacer una constitución bueno para hacer una constitución lo que habría que hacer sería primero un periodo de libertad constituyente bajo un gobierno provisional esto es esto es el camino que defendía a nivel de ruptura de fuerza civil para propongarlo Antonio García Trevijano lo tiene muy bien explicado es un grandísimo jurista no tengo yo que inventar nada en teoría pura de la república sería un periodo de libertad constituyente a través de un gobierno provisional en el cual en un periodo de un año se hace una serie de libertad de prensa y una garantía de la misma en la cual se le den las opciones al pueblo para que éste elija la forma de gobierno y la forma de estado a través de monarquía república presidencialismo parlamentarismo etcétera etcétera y una vez realizado esto hacer unas elecciones a cortes o asamblea constituyente dependiendo de la forma de estado y esas elecciones a cortes o asamblea constituyente sería la encargada de confeccionar una constitución de acuerdo con la forma de estado elegida por la ciudadanía perfecto creo que Dalí estará encantado y ya la última la última pregunta que te hago yo ¿tiene algún sentido la monarquía a día de hoy? ¿tiene alguna labor buena? ¿hacen algo? porque es algo que a pie de calle toda la gente dice tanto de gente de derechas como de izquierdas que no le encuentran sentido a este gasto el problema de la monarquía actual en España es que es una institución que está basada precisamente en el pacto de las fuerzas políticas que la legitimaron para repartirse el estado es decir la monarquía que tenemos en España es la tarta del estado de partidos es la institución que se ha utilizado para ello por eso el rey es rey porque los partidos le hicieron rey hablo de Juan Carlos sí pero no hacen ningún tipo de contrapeso no tienen ninguna labor contrapeso no tiene ninguno pero ni aquí ni en ninguno el único contrapeso que hace en una monarquía es en la monarquía constitucional como la de Luis XVI que es cuando el rey nombra él al gobierno el rey nombra al gobierno y el pueblo nombra la asamblea eso no pasa en España España no es la gente que dice la monarquía constitucional luego a veces a gente parece mentira que esa gente escriba libros España no es una monarquía constitucional pero es un manual de derecho de primero España es una monarquía de partidos donde el poder lo tienen los jefes de cada partido bajo el paraguas institucional de la monarquía que es un régimen y un nido de corrupción si la monarquía quiere sobrevivir es decir si Felipe o sus vástagos o quien sea quieren mantener o devolverle alguna limpieza a la institución lo de que deberían hacer sería promover algo parecido a lo que estoy haciendo yo desde luego dimitir yo no digo negarse a firmar nada porque dicen el rey puede negarse tiene que negarse y estas tonterías el rey no es que se niega a firmar es que dice antes de firmar esto yo abdico así le devuelves la limpieza a la institución monárquica el rey no va a dejar de ser rey va a mantener la línea dinástica igual pero antes de firmar esto ahí sería cuando yo podría ver yo siempre he sido republicano y moriré siendo republicano porque creo que las bondades del régimen republicano no radican en la honorabilidad del monarca que es de lo que estamos hablando que el monarca demuestre que es honorable para ganarse la corona no yo creo que siempre es mucho mejor la virtud de la ley esta distinción la establecía Montesquieu la buena monarquía radica en la honorabilidad del monarca la buena república radica en la virtud de la ley yo creo que la virtud de la ley es mucho más garante que la honorabilidad del monarca porque como decía Tom Payne en sentido común un monarca puede ser muy bueno muy honesto pero llega su hijo que es un melón un imbécil y destruye todo lo anterior es una garantía entonces si la monarquía obviamente la monarquía ni siquiera está pensando ni planteándose lo que estoy diciendo pero quiere tener un papel en España a futuro en la historia medianamente limpio pasa por entregar la corona y que si alguien se la tenga que ceñir sea el propio pueblo español no los partidos políticos correcto yo creo que es más que suficiente quieres despedir el programa con un mensaje para los jóvenes pues que ha sido un encanto ha sido una maravilla estar aquí con vosotros y gracias por la invitación que os sigan y nada más yo creo que ya les he dado bastante la turra hasta ahora un gracias de corazón también a Raúl Castañeda se llama el gran predicano esta charla ha sido posible gracias a él muchas gracias gracias a ti porque por tu tiempo has viajado se agradece muchísimo hemos aprendido muchísimo ojalá podemos en futuro hacer una una tertulia con muchas más personas a ver si lo conseguimos si podemos contar contigo un gracias de corazón a nuestros seguidores no olvidarte de compartir de dejar un like de dejar un mensaje que opinas de todo lo que hemos hablado y no olvidar de ser un ecléctico ser ecléctico ni peores ni peores siempre eclécticos para un mundo mejor hoy un momento muchísimas gracias ah la gora coño pues puestalo ahora no pasa nada no deja perdonáis otra vez hemos olvidado olvidado el regalo para Rubén es una gora de Oblak colaboramos con ellos nuestros colaboradores en el sentido creo que sabes que significa Oblak significa ser una oveja negra para cuando vuelva a Ucrania para este camuflaje ah no lo sé me la pondré pero me la pondré no como llevan ahora los jóvenes que es así que es como antes se la ponía el tonto del pueblo sino como se la tiene que poner una que es bien ceñida igual que las ideas bien encasquetadas en la cabeza así que muchas gracias por el podcast un auténtico placer gracias a ti gracias además significa oveja negra que en cierta manera es su en cierta manera todos lo somos sí, sí peace and love chao ser eclécticos